El progreso de todos los países de Lacan tiene un camino hacia el desarrollo con equidad de género, como un tema transversal en toda la estructura gubernamental y en las políticas públicas. Es así que hoy reafirmamos el compromiso de avanzar decididamente hacia el desarrollo de nuestra región con cimientos basados en la igualdad de género, en el cierre de las brechas existentes entre hombres y mujeres y en la persistente búsqueda de oportunidades para contribuir a la autonomía económica de las mujeres en la región. Sin más que agradecer a todos por su presencia y participación, les reitero una calurosa bienvenida y deseo una excelente jornada. Muchas gracias. Ministra, muchísimas gracias. Tengo el honor de dar paso la palabra en este instante a la viceministra de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia, la doctora Claribel Aparicio Herrera. La doctora cuenta con una vasta experiencia de más de 20 años en distintos espacios como la Dirección Ejecutiva de Cámaras Empresariales, fue gerente general de la Cámara Americana de Comercio, ha sido directora del Desarrollo de Negocios para Latinoamérica y de la Cámara Latinoamericana de los Estados Unidos, fue gerente general de la Cámara de Exportadores de Coabamba. Su formación académica inicial fue en Bolivia para una licenciatura en Economía Corporativa y una maestría en Administración de Empresas, donde además fue graduada con honores. Consolidó su carrera en Estados Unidos, en un posgrado dentro de la Universidad de Harvard Love School of University y adicionalmente generó unos posgrados en universidades como Michigan State University, University of Oregon, así también otros estudios en Italia y en Holanda que le han permitido tener una experiencia y una trayectoria sólida en negociaciones internacionales. Es para nosotros un honor que esté aquí. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz de estar en este espacio y quiero hacer un agradecimiento especial a la comunidad andina, al secretario general y también a todas las mujeres y hombres que hoy están conectados en esta plataforma de Zoom. Inicialmente quiero saludar a la excelentísima señora vicepresidenta de la República de Colombia, la señora Marta Lucía Ramírez. Saludar también a la señora ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, la embajadora Karen Longarich Rodríguez. Saludar al secretario general de la comunidad andina, el doctor Jorge Hernando Pedraza. A la señora representante de ONU Mujeres en Bolivia, la señora Violeta Domínguez. A la señora vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción de la República de Ecuador, Carla Muirragui. A la señora concejal de Bogotá, representante por la República de Colombia, la señora Gloria Elsie Díaz. También saludar a una querida amiga, presidenta del directorio del Banco FIE, representante por Bolivia, la señora Jimena Beotegui. También saludar a la señora presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, quien ocupó el cargo de canciller de la República del Perú, la señora Cayetana Ajcomi. Queridas mujeres, empresarias y emprendedoras de la región andina. Muy buenos días. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para reiterarles la más cordial bienvenida a este foro virtual denominado Oportunidades y Políticas Comerciales para Mujeres Empresarias y Emprendedoras de la Comunidad Andina. Quisiera extender un agradecimiento especial a la excelentísima señora vicepresidenta de la República de Colombia, y a la señora Marta Lucía Ramírez por su aceptación a esta invitación cursada y estar hoy presente en este foro virtual. Ha sido un verdadero honor contar con su intervención y va a ser un honor escucharla en esta oportunidad. De igual forma, aprovecho para saludar y agradecer al secretario de la Comunidad Andina, el señor Jorge Hernando Pedraza, por todo el apoyo y la colaboración en llevar adelante este evento virtual que se enmarca dentro de las acciones de apoyo y creación de políticas públicas en comercio para mujeres empresarias y emprendedoras, que estamos desarrollando en Bolivia como una convicción y una prioridad. Deseo iniciar mi intervención haciendo énfasis en la importancia de propiciar este encuentro a objeto de concentrar esfuerzos para promover el desarrollo en un entorno inclusivo y sostenible para el empoderamiento económico de las mujeres. Esta iniciativa adquiere mayor relevancia en la presente coyuntura, cuando el mundo atraviesa por la pandemia coronavirus 19, que está afectando las economías del mundo sin precedente alguno. Esta situación hace necesario tomar medidas de alivio que ayuden a amortiguar los efectos de esta situación en países, en este caso en los países andinos, para reactivar o recuperar la economía de acuerdo a las ponencias que tendremos el día de hoy. Podremos identificar medidas y herramientas que asumen con contundencia la importancia del rol de las mujeres en las economías y en las sociedades de los países. El grado de acceso de la mujer y del hombre en estructuras económicas, de sociedades y sus oportunidades de ejercer poder en ellas son considerablemente diferentes. Es por esta razón que es importante diseñar e implementar medidas diferenciadoras para superar los desafíos y fortalecer a las comunidades andinas y a la vida de sus ciudadanos que con toda seguridad se puede impactar de una manera más contundente cuando este enfoque se lo tiene de manera precisa y con claridad. Es así que aunque muchas mujeres pudieron mejorar su situación en referidas estructuras, la mayoría sigue sin poder alcanzar la autonomía económica y los medios de vida sostenibles para ellas y para sus familias. Por lo que, al resaltar el potencial emprendedor empresarial para la independencia económica de la mujer en los países de la comunidad andina, debe fomentar un crecimiento y un comportamiento activo y evidente que consista en lograr que en las políticas y programas de carácter general se incorpore una perspectiva de género totalmente clara y contundente, lo que sin duda dará impacto multiplicador y riqueza en su implementación. Ello significa trabajar en cerrar la brecha entre mujeres y hombres mediante el fortalecimiento de políticas públicas para garantizar la autonomía y el ejercicio plena y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, para lo cual es preciso superar nudos estructurales constitutivos de las actuales relaciones desiguales, siendo uno de ellos la desigualdad socioeconómica. Es así que eliminar la desigualdad de género es uno de los mayores desafíos que nos hemos marcado, ya que en el mundo se ha creado una enorme brecha de género en la economía, en los salarios, en las empresas, en la educación y en la sociedad, por lo que es imperante crear nuevas e inclusivas formas de liderazgo femenino en las economías y también en el comercio, por supuesto, cruzando así las fronteras y con objetivos comunes. La inclusión de la mujer en la economía debe ser una prioridad de los estados para construir un futuro próspero, justo y fortalecido para la región andina. Desde Bolivia llamamos a la unidad de las mujeres. Estamos listos y con la firme determinación para trabajar intensamente por la igualdad de género en el comercio y en la integración de los países. Es así como también en el desarrollo personal, en la salud y en el bienestar de las mujeres y de sus familias, con el fin de hacer frente a los múltiples desafíos que plantea un escenario económico de continuo cambio, en virtud de las transformaciones económicas, tecnológicas, demográficas, climáticas y ahora incluso sanitarias, que de acuerdo a la llamada nueva normalidad después de la pandemia, esto nos aqueja. Es por ello que este foro virtual busca compartir y recoger los valiosos aportes de nuestras representantes de países miembros de la comunidad andina, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Bolivia, objeto de contribuir a los esfuerzos nacionales y regionales para promover a las mujeres como impulsoras de la economía y destacar las oportunidades productivas para el empoderamiento económico de las mujeres, además de constituirse en una plataforma de relacionamiento entre ellas, de networking, de unidad de trabajo y de esfuerzo conjunto, de identificación de oportunidades de negocios liderados por mujeres y también para la reflexión sobre cómo afrontar los desafíos que atraviesan las empresarias y las emprendedoras de la región para poder facilitar, aportar, contribuir y apoyar a su actividad. Personalmente, vengo trabajando en ello desde hace más de 20 años y estoy segura que la sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres es la única opción para atender puentes, para apoyarnos unas a las otras, creando espacios de crecimiento para la mujer y proyectando escenarios de igualdad sin brechas y con mucho potencial como nos caracteriza a las mujeres. En esta oportunidad quiero agradecer nuevamente a la comunidad andina de poder propiciar este evento como culminación, como cúspide dentro de la presidencia pro témpore de Bolivia en la comunidad andina y cerrarlo con broche de oro con mujeres de tanto crecimiento y de tanta proyección y experiencia que hoy nos podrán dar a conocer, ese es su conocimiento y esas sus directrices para que podamos fortalecer el rol de las mujeres en las economías de los países andinos. Es así que para finalizar quiero presentarles este mensaje, vamos unidas adelante y aportemos decididamente al fortalecimiento de nuestras economías y nuestros países en en este momento que es tan necesario. También quiero compartir con todos ustedes antes de finalizar mi intervención un vídeo sobre la las actividades y el desarrollo del rol de las mujeres en la economía para mujeres empresarias y emprendedoras que estamos implementando en el gobierno de Bolivia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Damos paso al vídeo que está preparado. Damos paso al vídeo. Damos paso al vídeo. ¡Gracias! 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 Una mujer que ha sabido que se puede trasegar los caminos de una cultura libre de sexismo y libre de machismo. La doctora Aparicio Ferreira cuenta... ¡Ay, discúlpenme! Aquí ya estaba yo cometiendo una imprudencia. La doctora Cayetana es abogada de la Universidad Católica de Perú y MBA de la Universidad Adolfo Ibañez de Chile. Cuenta con una amplia experiencia en la administración pública, habiendo ocupado los cargos de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ministra de Energías y Minas, canciller de la República. Ha ejercido como abogada especialista en temas regulatorios en el estudio jurídico Miranda Amado, donde llegó a ser socia. En la actualidad es una gran representante dentro del directorio de la Sociedad Nacional de Pesquerías, haciendo historia como mujer. Muchísimas gracias para usted la palabra. Muchísimas gracias. Encantada de compartir este espacio con mujeres tan representativas, tan líderes, tan comprometidas con el empoderamiento de la mujer y que han hecho camino. Un saludo a todas ellas. Y un saludo muy especial a Jorge Hernando Pedraza por haber planeado este evento, por darnos esta oportunidad de poder compartir experiencias y poner en la agenda de la región andina el tema del empoderamiento de la mujer. Creo que estos espacios son muy valiosos porque nos permite compartir experiencias y ver, ¿no es cierto?, qué tan lleno está el vaso o qué tan vacío está en el tema del empoderamiento de la mujer. Y yo quería en este espacio compartir algunos datos, algunos datos que todavía duelen. Estábamos mirando la participación de mujeres en puestos directivos y vemos que en América Latina, de 10 puestos directivos, solamente 3 son ocupados por mujeres. Y eso duele, ¿por qué? Porque también estábamos realizando estudios, por ejemplo, de consultoras, de liderazgo, consultoras de talento, y veíamos que de las 20 cualidades que se exigen para un puesto directivo, las mujeres tenemos 16 de esas 20. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si tenemos 16 cualidades para ocupar un puesto directivo de las 20 que se exigen? ¿Por qué no estamos llegando a estos puestos directivos? Y básicamente hay diferentes factores que nos llevan a eso y los cuales vamos a conversar más adelante. Pero sí quería también decir que a pesar de ello, vemos que se está dando de a pocos un cambio. Y yo quería, no sé si Betina nos acompaña, yo quería mostrarles una foto que es bastante representativa de lo que viene pasando en Perú, que es la participación de las mujeres en los gremios empresariales. No sé si Betina está por ahí y nos puede compartir la foto que le enviamos ayer. Creo que no está. Ya checheamos aquí con Pablo que, ¿dónde está nuestra imagen? Si quieres se las voy contando mientras que la pueden, mientras la van subiendo. Es una foto muy representativa porque demuestra cómo hace tan solo 10 años todos los gremios eran dirigidos por hombres. Absolutamente todos. Hoy, 10 años después, vemos cómo los gremios están siendo liderados por mujeres. Y ese cambio en el Perú es bastante significativo porque vemos... Ahí está la foto. Esa es la foto que quería compartir, ¿no? En el año 2009, si ustedes ven, todos los gremios eran liderados por hombres. La CONFIEP, que es el gremio de gremios, la Bolsa de Valores de Lima, IPAE, la Sociedad Nacional de Pesquería, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación por la Infraestructura Nacional. Era liderado por hombres. Hoy, esto es del año 2019 y se mantiene en el 2020, esos mismos gremios están siendo liderados por mujeres. Eso es un cambio muy importante dentro de la sociedad peruana, dentro del sector privado peruano, porque implica, ¿no es cierto?, que las mujeres estamos llegando a puestos que antes eran pensados exclusivamente para varón. ¿Y ello qué puede representar, qué puede implicar? Eso implica, y lo que demuestra es que sectores que eran bastante considerados o estereotipados como sectores bastante masculinos, hoy, ¿no es cierto?, se ve que pueden ser liderados también por mujeres. Y pongo el caso del gremio que lidero, el gremio pesquero. Siempre se ha pensado que la pesquería debería estar reservada para los hombres. Hoy vemos muchísimas mujeres participando en un sector estereotipado como masculino por mujeres. Tenemos no solamente la presidencia del gremio liderado por una mujer, sino también las gerencias generales de dos de las principales empresas son lideradas por mujeres. Las gerencias financieras también están lideradas por mujeres. Y creemos que el tener, ¿no es cierto?, a representantes de mujeres en gremios del sector privado lo que hace es justamente incentivar a las diferentes empresas como modelos que pueden ir siguiendo e ir incorporando más mujeres en estos puestos. Obviamente existen aún una serie de temas que tenemos que combatir y yo creo que la mejor manera es justamente haciéndolos bastante públicos, ¿no? La gran pregunta es, ¿por qué no llega la mujer a estos puestos directivos muchas veces? Y creemos que hay varios factores, seguramente bastante conocidos y seguramente replicados en la región. Uno, por ejemplo, es, por supuesto, el hostigamiento, ¿no? Por eso es que es tan importante luchar contra el hostigamiento sexual en las empresas. Es algo que hace que las mujeres dejemos los puestos, abandonemos las carreras, ¿no?, por el maltrato, ¿no es cierto?, y la violación a los derechos que esto significa. Entonces es un tema que debemos justamente poner sobre el tapete, establecer políticas no solamente públicas, sino también privadas para combatir este hecho. Pero además del hostigamiento tenemos el estereotipo. Y me topé con una encuesta que realmente me dolió. Y era que el 30% de ejecutivos cuando fueron consultados, ¿por qué las mujeres no llegan a puestos directivos? El 30% de los ejecutivos mencionaban que las mujeres no llegaban porque no tenían las condiciones ni las cualidades, ni que estaban calificadas ni preparadas. Es una encuesta que se hizo en Perú no hace muchos meses, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos, sí, un gran camino por avanzar. Porque si 30% de ejecutivos están considerando que las mujeres no tenemos la preparación de las cualidades, hay algo que tenemos que trabajar y romper, ¿no es cierto?, con esos mitos. Y esto va muy de la mano con todo el tema de la carga doméstica, ¿no? En el Perú, ¿no?, todavía la mujer dedica 15 horas más que los hombres en lo que es la carga doméstica, tanto lo que es el cuidado del hogar como el cuidado de los niños. La pandemia que tanto dolor nos ha causado y que tanto perjuicio nos ha causado en términos de salud, de pérdidas de vidas humanas y también pérdidas económicas, lo único que ha traído, ¿no es cierto?, quizá como evidente es que los hombres se han dado cuenta que estando en casa del trabajo que realiza la mujer y han permitido de alguna manera visibilizar también ese tema. Pero esos temas de hostigamiento, de estereotipos, de recarga doméstica, creemos que es importantísimo, ¿no es cierto?, combatirlo para justamente permitir que las mujeres puedan llegar a estos puestos directivos y de ahí justamente permitir que otras mujeres vean que no existe este techo de cristal, que realmente, ¿no es cierto?, con trabajo y con igualdad se puede llegar. Un tema importantísimo que también estamos viendo es, muchas veces decimos que es a través de políticas públicas que podemos emparejar la cancha, a través de leyes. Nosotros consideramos, y es una opinión más personal, yo creo que aquí el sector privado tiene un papel fundamental. No se lo podemos dejar exclusivamente al sector público, a las políticas públicas, que también son fundamentales, pero creo que el sector privado necesita tener un compromiso justamente para poder nivelar la cancha. Y hay muchas empresas en mi país que sí están abocadas en tratar de nivelar esta cancha, pero creo que desde el sector privado se puede hacer la diferencia a través de una serie de políticas que se pueden implementar y que no son costosas y que no son difíciles de implementar. Y me quería referir a ellas porque creo que pueden ser compartidas en toda la región. Creemos que es importantísimo el tema del horario flexible. Necesitamos, ¿no es cierto?, las mujeres sí tener la posibilidad de tener un horario flexible, pero que ese horario flexible no sea solamente para mujeres. Justamente, el horario flexible que sea también para hombres, porque si no nunca vamos a poder nivelar la cancha. ¿Por qué tiene que ser la mujer la que pide el horario flexible para asistir a la reunión del padre de familia o para llevar al niño al médico? Lo mismo debería ocurrir con los varones. Y creo que si los dos pueden contar con horario flexible, es una manera de justamente nivelar la cancha. El tema de las licencias de paternidad extendida es otro tema también fundamental que muchas empresas vienen aplicando y creemos que son importantísimas si queremos justamente nivelar esta cancha. El tema de las reuniones de relacionamiento. ¿Por qué tienen que ser en la noche? ¿Por qué no pueden ser en horas del almuerzo? En la noche es más complicado para la mujer poder asistir y ahí se pierde una serie de oportunidades que vienen justamente en el tema del networking. Importantísimo las reuniones de trabajo que se realizan entre las compañías porque tienen que realizarse en horas muy tempranas de la mañana o muy tarde en la noche. Si nos ponemos a pensar en que estos temas pueden ser realmente establecidos a nivel de políticas dentro de las propias empresas, creo que podríamos justamente nivelar esta cancha. En el Perú, como les comentaba, muchas empresas que ya vienen siguiendo estos patrones, el tema de, por ejemplo, los currículos ciegos, también es importantísimo para poder que la mujer acceda o establecer como política que para los puestos por lo menos se tiene que tener una candidata mujer en una terna. Creo que también son factores que permiten justamente hacer que la mujer pueda llegar a ocupar puestos de liderazgo, puestos directivos. Pero no quería dejar mi intervención sin un tema el cual me preocupa, porque si bien hemos avanzado, si la pandemia nos pone un nuevo reto, lamentablemente. Y estaba también, me topé con una cifra que también me preocupó, que fue en el Perú y quisiera ver si lo mismo ocurrió en los demás países de la región. No sé si ustedes saben, en el Perú lamentablemente se han perdido a raíz de la pandemia más de 2.300.000 empleos. Y en la primera fase de la reactivación, donde algunas actividades comenzaban a poder ser reactivadas durante la pandemia, hemos visto que el 19% de las personas que regresaron a trabajar fueron hombres y solamente el 8% fueron mujeres. Es decir, más del doble de las personas que regresaron a trabajar fueron hombres y las mujeres nos quedamos rezagadas en ese regreso a la actividad económica. Eso sí nos preocupa, porque quiere decir que la pandemia ha afectado muchísimo más en el término laboral a las mujeres. Y también nos topamos con que los sectores, ¿no es cierto?, que han sido más afectados por la pandemia en el Perú, han sido sectores donde la presencia femenina es mucho más importante. Sectores como turismo, como restaurantes, como retail, como el comercio, justamente lo que nos convoca el día de hoy, ¿no?, que es la participación de la mujer en el comercio, vemos como estos sectores son los que más han sido perjudicados en el Perú. Y eso preocupa porque al ser sectores donde la presencia femenina es mucho más importante, el tema, ¿no es cierto?, va a ser mucho más gravoso para la mujer en esta situación de COVID. Y por tanto, ahí sí es importantísima, ya no solamente las políticas de orden privado, sino políticas públicas que permitan hacer frente a esta problemática. Creo que es importante tomarlo en consideración y ver cómo hacemos que la pandemia, ¿no es cierto?, no afecte de este orden tan profundo la participación de la mujer en el mercado laboral. Además de esta afectación a los sectores donde la mujer participaba, obviamente la pandemia lo que ha hecho es demostrar la sobrecarga laboral que tiene la mujer en el hogar, ¿no? Creo que para todos ese viviente, los que tienen hijos pequeños o los que tienen hijos adolescentes, tener toda nuestra vida dentro del hogar porque nuestro hogar se convirtió, ¿no es cierto?, en la escuela, se convirtió en el restaurante, se convirtió en el cine, ¿no? Lo que nos ha implicado es una mayor carga laboral más la carga, ¿no es cierto?, del hogar ha hecho bastante difícil la situación laboral de la mujer y creemos que es un tema que tenemos que ponerlo sobre el tapete, tenemos que discutirlo para poder llegar, ¿no es cierto?, a políticas que permitan superar este tema. Es lo que quería compartir el día de hoy y por supuesto agradeciendo a la comunidad andina por darnos este espacio, por poder permitir poner estos temas en la agenda y justamente incentivar a una discusión que nos permita tomar medidas desde el sector público, desde el sector privado, en beneficio de aportar la brecha laboral de la mujer. Muchísimas gracias. Doctora Cayetana Alfoy, muchísimas gracias por esta enriquecedora intervención que dará espacio a poder dejar los puntos de oportunidades y espacios de desafíos y retos a lo largo de este panel. Mil gracias. Damos espacio en este momento para agradecer al secretario de la CAN, el doctor Jorge Hernando Pedraza, haber gestado un espacio donde estamos dispuestas y dispuestos a hablar de la importancia de la política pública de mujer y equidad de género en la región. Desde ahí es un gusto saludarlo y un gusto introducirlo, señor secretario. Bueno, muchas gracias María Victoria. Yo quiero en primer lugar saludar a todas las damas asistentes que siguen este importante foro y que están en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en Perú. Pero particularmente darle un saludo de gratitud a la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República de Colombia. Gracias, apreciada Marta Lucía, por estar participando de este importante foro que nos va a dejar unas semillas y desde luego marcar una hoja de ruta en esta tarea que estamos trabajando de equidad de género. Quiero saludar a la señora ministra de Relaciones Exteriores, a la canciller Karen Longalí y agradecerle por sus palabras de apertura a este importante escenario y la experiencia y por supuesto el ejemplo que como mujer en el liderazgo de los asuntos públicos ha dejado una huella importante para los intereses de los bolivianos. De la misma manera la señora vice-ministra de Comercio a través del aparicio por su reflexión y el ejemplo de cómo una mujer preparada puede ir escalando en la sociedad para servirle a todos. Saludo a las panelistas, a Cayetana Alcubín, gracias, señora ex-canciller. Su huella en el servicio de la Cancillería para Perú fue muy importante y ahora desde luego del sector privado ocupando una posición muy sobresaliente en un espacio que era privativo de comillas de los hombres únicamente. A Violeta Domínguez, Domínguez representante de las Naciones Unidas para Bolivia, que ejerce un papel institucional muy importante en la búsqueda de equidad y de respeto en la vida y en equilibrio. A Jimena Bautegui, presidenta del Banco para el Fomento de Iniciativas Económicas de Bolivia, por su labor frente a esta institución financiera dando ejemplo de la tenacidad en el manejo del desarrollo de la mujer. A Carla Muregui, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industria de Ecuador, por primera vez llegando a una posición que en muchísimos años, desde su existencia, ocupa una mujer de las condiciones de ella. a Gloria Díaz, que es un ejemplo de las nuevas generaciones en la vida política y que ocupa un escaño muy importante al haber obtenido el partido de centro-derecha a partido conservador la mayor votación en Bogotá. Apreciadas damas asistentes a este importante evento, creo que comenzar diciendo que la mujer es la dadora de vida, que es el piélago de la apertura de un evento en donde me encuentro como la canción de Balín, bendito entre todas las mujeres. Bastaría decir con que a grandes han sido las conquistas a lo largo de toda la existencia de la humanidad, de la historia, rompiendo barreras y desde luego en unos momentos de adversidad cuando se negaban todas las posibilidades por el hecho de ser mujer. Pero Juana de Arco, María Curí, Virginia Woolf, Simón de Bogor, Teresa de Calcuta, Idira Gandhi, Ana Frank, probablemente, y en nuestro contexto, Eva Perón, ahora la revelación de Malala, Yusafi, y muchas otras destacadas mujeres. Ustedes son el ejemplo de esta nómina que con competencia y con inteligencia sobresalen a la hora de prestar la guía de la sociedad en aspectos políticos, económicos, en fin, en toda la orientación de lo que significa hoy ese papel destacado de las damas, de las mujeres. esto a pesar de vivir en un mundo patriarcal y fueron capaces de cambiar el curso de los acontecimientos políticos, históricos y naturalmente científicos y también sociales de toda la humanidad. Desde aquí aprovecho en el día de hoy para rendir un homenaje a Silvia Lazarte que fue una lideresa campesina que acaba de fallecer y pasará la historia latinoamericana como la primera mujer indígena en dirigir un cuerpo legislativo lo hizo en Bolivia. La presencia y trascendencia de la mujer en la edad cristiana, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea en la que vivimos, en la revolución industrial, en fin, cuando logró todo su empoderamiento y su papel en la sociedad cambió rotundamente cuando consiguió el derecho al sufragio, el ingreso a los planteles educativos, a la universidad, es decir, el derecho a la educación, sus derechos en asistir a centros laborales, los hitos que hoy nos permiten estar aquí reunidos reflexionando junto a estas brillantes mujeres de la CAR de nuestros cuatro países sobre sobre las oportunidades y sobre los retos y desafíos que enfrenta cada una de ustedes como políticas, como empresarias, como luchadoras, como emprendedoras, como ejemplo de sociedad. Para la comunidad andina, trabajar en la igualdad de oportunidades en la vida económica, política y social es un postulado mayor. Tuve la oportunidad en el Consejo Presidencial andino del año pasado, estamos a pocos días de desarrollar el siguiente donde Colombia asumirá el presidente Iván Duque la PPT durante un año y entonces allí logramos que en la declaración presidencial le permitieran al secretario general insertar tres temas. El primero, el de la seguridad vial, el segundo, el de la agenda digital andina, y el tercero, el más sensible en lo social, la política de equidad de género. De tal manera que hemos venido trabajando como un postulado mayor desde mi llegada y hoy con la coyuntura actual hemos puesto un pie en el acelerador para seguir haciendo todo este tipo de reflexiones que nos permitan avanzar en la coordinación con nuestros países y con los órganos del sistema andino de integración y por supuesto con la sociedad civil que ustedes representan de una manera especial. Como ciudadano andino, como colombiano y como secretario general de la comunidad andina soy consciente de que pese a que se ha avanzado y ha habido logros se requiere un mayor compromiso por parte de todos en acciones concretas en educación en cultura y en políticas de Estado que nos permitan muy pronto llegar a una sociedad de igualdad donde la mujer sea visible por sí misma porque oye por sus propias condiciones por sus méritos por su capacidad por su inteligencia por sus infinitas virtudes y atributos que hacen posible que sea generadoras el verdadero orden y la base de la sociedad moderna de la nueva sociedad como viene ahora el nuevo orden que tendremos que seguir por lo que la pandemia hoy el mundo afronta esta inédita crisis y el papel de las mujeres es fundamental mi homenaje a quienes desde nuestros gobiernos andinos redoblan esfuerzos por ejecutar políticas en resguardo de la población aquellas que en primera fila desde un hospital como mi hija que está en ese en esa primera fila sirviendo a la salud y las madres de familia y las trabajadoras que tienen que asumir este rol y que están patrullando calles y que han sabido con inteligencia asumir esta tarea a nuestras pequeñas y medianas empresarias de las MIPIMES que son para nosotros la estructura más importante en la comunidad andina porque representan el 90% del empleo de las empresas y generan el 60% del empleo para que ellas que buscan la reactivación de sus negocios y luchan por el bienestar de sus familias en fin a todas ustedes mi admiración y por supuesto respeto por su fortaleza quiero desear que el resto del escenario pero por supuesto en la conducción permítanme ustedes hacer en este momento una presentación importante de la vicepresidenta de Colombia muy apreciada Marta Lucía Ramírez gracias por estar aquí yo solo quiero decir que usted es un ejemplo latinoamericano y mundial y que brilla por su inteligencia por su talante por su excelencia en el trabajo por ser una mujer comprometida porque además de eso tiene templanza porque es una mujer digna y honorable a toda prueba porque además de eso es una mujer que tiene una alta convicción por servir a la sociedad y por supuesto que está inmersa de un gran amor por la patria a toda costa bienvenida y gracias por asistir a este importante evento organizado por la Secretaría General de la Comunidad y por el gobierno internacional de Bolivia a quienes agradezco y reconozco además porque desde la cabeza del gobierno hay una mujer la presidenta Yanine Áñez la canciller Karen Longaric y la viceministra a nivel aparicio dando el ejemplo como las mujeres hacen la conducción de todos los asuntos en la vida de familia en la vida de la sociedad en los asuntos públicos en los asuntos de la economía en todos los aspectos al final quiero resaltar simplemente que aquí tenemos que trabajar muchísimo para que los objetivos del desarrollo frente a la equidad se cumplan buscando que haya una mitigación y una política frontal contra todas las formas de discriminación y contra todas las formas de violencia Marta Lucía gracias además que los encargos del gobierno de Colombia son muchos y la vasta agenda que tiene Marta Lucía no solamente es en el aspecto de género sino en unos encargos muy importantes de política de Estado por ejemplo la faceta nueva de la recuperación económica con las relaciones internacionales desde la cual estamos dispuestos a coordinar todas las acciones que sean posibles para que acompañemos a nuestros gobiernos en la recuperación de los aparatos productivos y por supuesto en la búsqueda de la estabilidad social y la tranquilidad ciudadana muchas gracias gracias disculpe querida vicepresidenta pero el audio no está conectado lo hemos podido escuchar por favor no puede volver a puede volver a conectar no hay sonido no hay audio Pablo no hay audio nos digan que un momento que pare vicepresidenta hay un problema técnico en Bolivia al parecer el de la conexión no en Bolivia es un tema técnico que rápidamente están solucionando porque no le hemos escuchado expúsenos por favor quiero preguntar si los técnicos allí en La Paz ya están trabajando porque secretario no es desde Bolivia es de desde Colombia donde está la vicepresidenta aquí está toda la parte técnica vicepresidenta si es factible que revisen el audio en el lugar donde está haciendo la la presentación vicepresidenta es necesitamos que solucionen el problema ahí en en el todos los canales están abiertos es en Colombia donde tienen que solucionarlo por favor pueden habilitarle un teléfono celular para que el audio le salga por teléfono se escucha se escucha pero pero bajito tendrían que aumentarle el volumen vicepresidenta se escucha muy bajito casi nada pero pero hay algo de audio es el volumen se escucha el sonido ambiente pero no el del micrófono le cambian el micrófono a la vicepresidenta si sus auxiliares técnicos allí en Colombia que le faciliten un cambio de micrófono o que enlace a través de la llamada mira allá hay otro que la auxiliar que la persona que lo acompaña la compañía técnica que le pase el audio por celular que abra la llamada de tal que cumplimos con tener el audio el problema es audio ya está solucionándolo que habrá pasado yo voy a poner el título yo voy a poner entonces ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. ¿Se oye ahora sí? Fernando, vicepresidenta. Perfecto, vicepresidenta. Perfecto. Listo, puede comenzar, vicepresidenta. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Quiero repetir entonces el saludo a nuestro gran amigo, el secretario general de la comunidad andina, el doctor Jorge Hernando Pérez Daza. Saludar con muchísimo afecto a la canciller de Bolivia, a la doctora Karen Longarit Rodríguez, así como a la viceministra de Comercio Exterior de Bolivia, Clarivela Paricio, también a nuestra consejera presidencial para la mujer, Heidi Gallo, a los demás funcionarios que nos acompañan de los gobiernos de Bolivia, de Colombia, en general de la comunidad andina. No quiero extender tanto este saludo porque sabe que estamos con el tiempo un poco corrido y yo desafortunadamente estoy en dos eventos simultáneos, pero también quiero decir que tuve la oportunidad de escuchar nuevamente a la ex canciller del Perú, la doctora Cayetana Aljovín, siempre es un deleite escucharla a ella porque compartimos muchísimas convicciones, perdón, disculpas, porque compartimos muchísimas convicciones y realmente oyéndola a ella sabemos que muchísimas de las recetas que se han dado tradicionalmente para cerrar la brecha en contra de las mujeres hay que repensarlas, porque esta pandemia del COVID-19 también nos ha puesto a reflexionar sobre la necesidad de brindar a los hombres y a las mujeres unas condiciones distintas, mayor flexibilidad entre otras cosas en los horarios de trabajo, como ella decía, para que no sigamos entonces recargando cada vez más sobre la mujer las responsabilidades del hogar, de los hijos, de ir a las reuniones del colegio. Esa flexibilidad se necesita tanto para los hombres como para las mujeres, de tal manera que se asuman de una manera compartida de verdad todas las cargas al interior del hogar y por supuesto todas las cargas que significan el desempeño económico y el desempeño profesional de la pareja. Quiero saludar también a la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Violeta Domínguez, tenemos acá un extraordinario trabajo también siempre en equipo con ONU Mujeres. Quiero saludar a la presidenta del Banco de Fomento de Iniciativas Económicas, FIEI, Jimena Beotegui Terrazas, a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, Carla Muirragui. Tenemos también un trabajo muy importante con las cámaras de comercio en Colombia, voy a tratar de mencionarlo rápidamente. Saludos a la concejal de Bogotá, la doctora Gloria Díaz, una extraordinaria joven en la política colombiana, con muchísima proyección, sin duda, y a María Victoria Niño, la moderadora de este evento. Yo realmente quiero reiterar la gratitud al secretario general por esta iniciativa. Esta es una iniciativa que acompaña el esfuerzo que venimos haciendo todos los gobiernos por lograr realmente cerrar esta brecha de género. En el caso de Colombia, realmente todo nuestro plan de desarrollo con el presidente Iván Duque lo hemos diseñado en función de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por esa razón, por primera vez en el plan de desarrollo de Colombia, tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a la equidad de género, a cerrar esta brecha en contra de las mujeres. Y siendo coherentes con ese compromiso, por esa razón hemos tenido el primer gabinete paritario en Colombia. Una vicepresidenta mujer no puede estar sola en este proceso de lograr la paridad. Esto tendría que tener realmente esta presencia paritaria en el gabinete, pero más importante que el número y la calidad de las ministras que están en nuestro gabinete, ha sido el compromiso de lograr que el 100% de los ministros hombres y de las ministras mujeres cuenten con políticas y programas que en todas y cada una de las carteras realmente nos permitan a nosotros avanzar y ojalá lograr en estos dos años que nos quedan de gobierno esa paridad de género. Ese compromiso en todo el Estado de brindar igualdad de oportunidades a las mujeres, igualdad de acceso a los servicios, a los planes, a los programas que garanticen el desarrollo de las mujeres. Y yo realmente creo que ha sido muy desafortunado para el mundo entero el hecho de que esta pandemia que nos sobrevino, sorpresivamente a todos, pues ha frenado muchísimo todos los planes que se han venido haciendo en el mundo entero. Nosotros realmente estamos conscientes que esta pandemia está afectando de nuevo mucho más a las mujeres que a los hombres. Ya me voy a referir con algunas cifras a lo que es el caso de Colombia, pero también nuestra amiga Alicia Bárcenas, con quien tuvimos una reunión virtual también, al igual que con Rebeca Grinspan, con la secretaria de la OEA que está a cargo de los asuntos de género, Alejandra, y con otras mujeres líderes de nuestro hemisferio, compartíamos realmente cómo la pandemia se ha sobrecargado desafortunadamente sobre las mujeres. Y por esa razón, pues acá tengo esta presentación que voy a tratar de pasar muy rápidamente. Vemos que la preocupación que existía en todos los organismos multilaterales desde antes del COVID, pues hoy es una preocupación muchísimo mayor. Vemos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional Cristalina Giorgieva, en donde señala cómo una parte muy significativa de los costos económicos de esta pandemia está relacionada con el confinamiento. Y ahí viene entonces esta disyuntiva. ¿Cuidábamos la vida de los ciudadanos o cuidábamos la economía? No puede haber disyuntiva. Nos tocaba en una primera etapa concentrar todo el esfuerzo exclusivamente en cuidar la vida de los ciudadanos. Pues porque es que son vidas, porque cualquiera que sea el número de vidas que se han perdido en cada país son el dolor de muchas familias, es la tragedia de muchos seres humanos. Y por esa razón, Colombia es uno de los países que optó por ese confinamiento y hoy estamos entonces asumiendo las consecuencias económicas de esa decisión. Y una cosa importante, nosotros acá en Colombia hicimos un análisis de qué significaba cada mes de confinamiento. Antes de cerrar la economía, inclusive alcanzamos a hacer algunos análisis y realmente el resultado es aterrador. Y esto lo corroboramos posteriormente con la OCDE, que nos muestra cómo una prolongación del confinamiento más allá de tres meses generalmente significa un aumento en los indicadores de pobreza y de pobreza extrema de todos los países, los más desarrollados como los 37 de la OCDE y por supuesto las economías emergentes. Y el Foro Económico Mundial pues también nos ha señalado toda esta caída en el Producto Interno Bruto Mundial, en la Cepal también obviamente todas las proyecciones de crecimiento que estaban hace un mes y medio alrededor de una caída negativa, alrededor de 1.3, 2.5% y hoy vemos que todas estas proyecciones han cambiado muy negativamente. También vemos nosotros eso en el caso de Colombia, hoy por hoy estamos proyectando un crecimiento negativo alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, esto para nosotros es verdaderamente aterrador, pero repito, no teníamos alternativa distinta que decidir el confinamiento y hoy estamos totalmente concentrados en ver cómo mantenemos todo este proceso de lograr realmente con protocolos de bioseguridad, con una mayor pedagogía a la ciudadanía, mantener todos los esfuerzos para lograr una tasa baja de contagio y una tasa baja de muertes en nuestro país, pero al mismo tiempo meterle mucho más el acelerador a la recuperación de la economía pensando en dos tiempos, primero el corto plazo, los dos años que nos quedan de gobierno y segundo el mediano plazo, cómo logramos meterle una potencia adicional a esta economía pensando en ese mediano y largo plazo y allí estamos también desarrollando toda una estrategia buscando otra vez esta convergencia con el 2030, con los planes de los objetivos de desarrollo sostenible y procurar entonces que el costo de la pandemia lo podamos absorber en un periodo relativamente corto de tiempo, pero desafortunadamente sí creo que las consecuencias en materia de desempleo y de pobreza ya son evidentes en todos los países, los de la comunidad andina y también en los países más desarrollados. Yo quiero acá simplemente hacer una referencia que ya la conocemos todos, a lo que ha sido el manejo de esta pandemia mía por parte de siete mujeres líderes en distintos países, tanto Alemania, que es un caso extraordinario, como Finlandia, Dinamarca, Islandia, Taiwán, Nueva Zelandia y Noruega. En todos ellos vemos realmente que se tomaron medidas muy rápidamente. En algunos casos de restricción en la actividad, en algunos años, ni siquiera hubo confinamiento total, pero sí se tomaron medidas muy rápidamente para fortalecer la capacidad del sistema de salud, para conseguir entonces mejor dotación, por ejemplo, en materia de tapabocas, para empezar trabajo de pedagogía ciudadana sobre el distanciamiento social que es tan importante hoy por hoy tenerlo presente. ¿Por qué? Porque estas siete mujeres líderes entendieron, al igual que lo entendemos todos hoy, que nadie tenía certeza sobre cuál iba a ser la evolución de este virus, cuál su profundidad, cuál la capacidad de desarrollar una vacuna en el corto plazo o un tratamiento médico que realmente pudiera corregir o conjurar los efectos del contagio. Entonces, por esa razón, creo que ha sido muy importante que se reconoce que en el caso de estas líderes realmente hubo, primero, una reacción oportuna, segundo, una reacción muy integral entendiendo los temas de la salud, pero también los de la recuperación de la economía y, por supuesto, un trabajo permanente de concientización a los ciudadanos, de pedagogía al interior de sus países y yo creo que en parte lo que ha hecho Colombia se parece mucho en ese sentido y por esa razón, pues sí, nosotros nos sentimos bendecidos porque en medio de todo este desastre el virus en Colombia ha tenido una velocidad inferior a la de una gran cantidad de países. Nosotros estamos haciendo un monitoreo diario de 21 países y en este monitoreo realmente Colombia es el país que tiene el más bajito índice de contagios y el menor índice de muertos por cada millón de habitantes y por cada mil personas contagiadas. Esperamos que sigamos realmente teniendo estos indicadores menores, pero de todas maneras no hay nada para aplaudirnos ni para felicitarnos ni para alegrarnos porque en todo caso tenemos ya tres mil seiscientos colombianos que han fallecido por cuenta de esta pandemia. Hacia adelante nos toca a todos los países del mundo entender que estas medidas de distanciamiento social, de utilizar el tapabocas, ojalá también cascos de protección facial para el transporte público, para ir al supermercado, son medidas que van a permanecer un tiempo largo. Nosotros calculamos que todas estas medidas deben estar no menos de dieciocho meses y todo esto tiene un impacto sobre la economía y también sobre la sociedad. Nosotros sabemos de todas maneras que este es un momento muy difícil porque cuando se deteriora la economía, se pierden los empleos de las familias, se deteriora el ingreso de las familias, pues obviamente hay una sensación de pesimismo, de incertidumbre y estamos viendo en el mundo entero este doble shock. Un shock de oferta porque realmente pues se cerraron las empresas con el confinamiento, un shock de demanda porque los consumidores no tienen mucho entusiasmo para salir a comprar, de demandar productos. Por esa razón acá nosotros lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, hoy un segundo día de ventas sin cobrar el impuesto a las ventas, tratando de estimular con esto esa demanda de productos y tratar realmente de reactivar cuanto antes el crecimiento económico que, repito, nos interesa fundamentalmente porque de la mano de la economía están los empleos de las familias, el ingreso de los hogares y la dignidad de vida de nuestros ciudadanos. Entonces, pues esto realmente sabemos que es una situación que se va a mantener así. Ahora, sabemos que para las mujeres el impacto de esta pandemia pues es realmente muy fuerte por todos lados, por donde se mire. En primer lugar porque en el mundo entero, al igual que en Colombia, la mayor parte de la fuerza laboral en el sector de la salud está integrado por mujeres. El 85% de las profesionales en enfermería en 104 países son mujeres. En Colombia tenemos que es el 70% el personal de la salud son mujeres y el 93% son las mujeres que están en enfermería o en terapia respiratoria, en todos los labores, digamos así, de asistencia ocupacional en el sector de la salud. Pero por otro lado también sabemos que los sectores que más se han afectado con este confinamiento son los sectores de hotelería, turismo, restaurantes, servicios y también son estos sectores donde la mayor cantidad de mano de obra, la mayor cantidad de empleos formales los estaban ocupando las mujeres. En el mundo vemos que el 78% de estos empleos estaban ocupados por mujeres en servicios sociales, comercio, servicios empresariales, almacenamiento, transporte, comunicaciones. En el caso de Colombia es el 70%. Y lo mismo sucede también realmente en esta brecha de acceso a las mujeres a todo lo que es la economía digital. Colombia realmente tiene una participación muy bajita de mujeres en las carreras STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas, ingenierías. Este es uno de los los énfasis que estamos haciendo nosotros. Ahora que Cayetana estaba hablando sobre el liderazgo de las mujeres en distintos campos, nosotros estamos procurando mejorar el liderazgo en el corto plazo, pero dotar a nuestras niñas de las herramientas que les aseguren ese mayor liderazgo en el mediano a largo plazo. Y una de las herramientas es esta, la formación en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, etcétera. Por otro lado, también vemos el impacto en la pobreza en el mundo. Vemos desafortunadamente, como ya lo dije antes, que va a haber un impacto grande. Mucha gente que va a regresar otra vez a niveles de pobreza, de pobreza extrema. Lo que nos dice la Cepal es que va a haber 107 millones de mujeres en condiciones de pobreza y 82 millones de mujeres en condiciones de pobreza extrema en nuestra región. Esto es realmente una tragedia. Y no nos olvidemos que desafortunadamente América Latina es un continente en donde hay una gran cantidad de mujeres que son cabeza de hogar. Esta es una tendencia creciente en casi todos los países. Entonces vemos obviamente que la pobreza de una mujer es la pobreza de una familia, de un hogar, de unos niñitos que seguramente no van a tener condiciones adecuadas de educación. Y por eso tenemos que estar muy conscientes de que acá no nos podemos quedar analizando las cifras. Nosotros no podemos ser espectadores frente a este deterioro de las condiciones de vida de las mujeres de América Latina como consecuencia de la pandemia, sino tenemos que ser actores de políticas públicas inmediatas, oportunas, que permitan conjurar realmente este deterioro. Y por último vemos pues obviamente lo que sabemos siempre, la mujer es la que más tiene la carga de las tareas del cuidado en el hogar. Nosotros tenemos en este momento en Colombia un 89% de las mujeres participan de estas tareas del hogar y esto pues no quiere decir entonces nada diferente a que esta es una oportunidad también para repensarnos como sociedad, para reeducarnos y reeducar a los hijos, a los maridos, a los jefes de hogar, pero también a los gobernantes, para que de verdad mostremos como lo estaba diciendo en su intervención Cayetana, que cuando hay que ir al colegio pues también el presidente de la república puede ir a recoger las notas del colegio si es que la primera dama ese día está haciendo otra tarea igual de importante o el contralor o el procurador o el fiscal o los ministros hombres. Tenemos que lograr realmente que haya esos cambios en la sociedad. El comercio exterior de la comunidad andina y de todos los países, esto no quiero pues entrar a profundizar porque esto lo tiene Fernando en mil presentaciones, pues se ha deteriorado sensiblemente. Nosotros vemos que en el año 18 había 119 mil millones de dólares de exportaciones de la comunidad andina que en el año 19 ya habían caído a 114 mil millones sobre todo por la caída en los precios del petróleo, de los commodities, las materias primas sobre todo aquellos países que han estado enfocados en sus exportaciones hacia países como China y esas economías que han tenido una reducción en su crecimiento y también obviamente vemos nosotros que países como Perú dentro de la comunidad andina han logrado mantener una tasa significativa de exportaciones, 45 mil millones. Yo felicito al gobierno peruano y sobre todo a los peruanos porque en realidad, de verdad, desde hace ya varios años hemos visto este comportamiento mucho más orientado hacia el mercado internacional. Todo ese desarrollo de la agricultura, agroindustria, realmente es algo sostenible y es algo muy positivo que aquí está mostrando hoy por hoy sus resultados y también obviamente vemos cómo este comercio intrarregional desafortunadamente pues está muy bajito cuando yo recuerdo cuando fui ministra de Comercio Exterior ya hace 20 años nosotros proyectábamos en ese momento un comercio intrarregional de la comunidad andina de 12 mil millones de dólares los estábamos proyectando para el año 2006. Desafortunadamente pues todo lo que ha sucedido, lo de Venezuela, tantas cosas, nos frenó esa integración y por esa razón yo celebro esas iniciativas que ha tenido el Secretario General de la Comunidad Andina para poder realmente reactivar a la comunidad como un mecanismo de integración, sobre todo hoy que estamos viendo nosotros realmente que esta pandemia ha fracturado a las cadenas globales de valor, que va a ser muy difícil restablecer estas cadenas globales de valor y va a ser imposible hacerlo en el muy corto plazo, tenemos que repensar cómo integrar mejor estas economías de la comunidad andina. Nosotros realmente vemos que un país como Colombia que tuvo en el pasado de verdad exportaciones del orden de 60 mil millones de dólares, en este momento estamos apenas por los 40 mil millones, repito, en parte por la caída en los precios de los commodities, pero también en parte porque hemos sido indolentes frente al desarrollo industrial, desde las manufacturas, indolentes frente a la innovación, indolentes frente al fortalecimiento de cadenas productivas que puedan tener una visión regional para cubrir realmente la demanda en los mercados regionales y el hemisferio y obviamente este desempeño exportador mediocre que tenemos hoy todos nosotros, pues también afecta muchísimo las proyecciones del empleo y del empleo de las mujeres. Aquí nosotros en el caso de Colombia, desafortunadamente un sector en donde tenemos un potencial grande como Perú, no hemos hecho la tarea tan bien hecha como la ha hecho el Perú y entonces vemos nosotros en este momento unas exportaciones agroindustriales del orden de 7 mil 300 millones de dólares, pero desafortunadamente apenas 257 mil empleos de mujeres en esas exportaciones agroindustriales, eso es absolutamente lamentable y estamos haciendo esa tarea con nuestra consejera presidencial, ya les voy a hablar sobre ese tema del empoderamiento económico. Algo parecido nos sucede en el sector de las manufacturas en donde exportamos 7 mil 755 millones de dólares y apenas 526 mil mujeres empleadas en el sector de las manufacturas exportadoras, por supuesto todavía peor en el sector de los combustibles en las industrias extractivas donde apenas tenemos 14 mil mujeres realmente con unas exportaciones de 22 mil millones de dólares en este sector. Entonces, todo esto, repito, nos muestra que tenemos la oportunidad pero también la obligación ética, moral, de analizar de qué manera vamos a lograr nosotros una inclusión más efectiva de nuestros ciudadanos, hombres y mujeres dentro del desarrollo económico de los próximos años, cómo lograr una mejor generación de empleos formales, cómo lograr incorporar mucho más a las mujeres en este ciclo de la economía y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo nosotros acá en Colombia con un trabajo que estamos liderando acá en la vicepresidencia que está orientado a lograr la reactivación de la economía en el corto plazo pensando en los dos años que nos quedan de gobierno pero también en la repotenciación de la economía como dije ya antes de cara al año 2030. Y lo que hemos hecho nosotros para el corto plazo es mirar cuáles son aquellos sectores con mayor capacidad de crecimiento y de generación de empleos. Hay dos sectores que siempre son campeones en ese sentido, la infraestructura y la vivienda. Entonces estamos en este momento que recién se revisó el marco fiscal de mediano plazo, estamos asignando recursos nuevos para el sector de la infraestructura, para el sector de la vivienda. Esto nos tiene que permitir más Producto Interno Bruto, más empleos, una recuperación, un rebote de la economía en vez de victoria como dicen varios y ese rebote, repito, tiene que ir de la mano con ir tomando las decisiones que permitan que otros sectores tengan una recuperación ojalá también rápida pero sobre todo más sostenible en el mediano y el largo plazo. Entonces en esto que hemos llamado la repotenciación, recuperación o reactivación dos años, repotenciación a 10 años con los objetivos de desarrollo sostenible. En esa repotenciación entonces pues estamos tomando medidas hoy que nos garanticen ese crecimiento sostenible sobre todo en nueve áreas estratégicas. En primer lugar todo lo relacionado con los recursos naturales y la diversidad que tiene Colombia en recursos. En segundo lugar, todo lo relacionado con la economía azul, la del océano. Colombia es un país bendecido porque tiene costas sobre los dos mares, 47 municipios sobre la costa pacífica y sobre la costa caribe. Estamos trabajando todo un plan para la reactivación económica de esos 47 municipios, entender obviamente todo el potencial que tenemos en turismo y sobre todo en su turismo sostenible. Creo que una de las cosas claras para todos nosotros con la pandemia es esta mayor conciencia que hay hoy en la humanidad sobre las amenazas globales que nos afectan a todos por igual, no importa si son países ricos o pobres, una amenaza son los virus. Entonces vamos a ver cada vez más investigación, más ciencia, más tecnología alrededor de la salud. Pero también otra amenaza global es la del medio ambiente, la del cambio climático. Y ahí tenemos nosotros que ver cómo lograr que todos los países andinos realmente hagan un énfasis superior en lo que podemos ofrecer, por ejemplo, en el turismo ecológico, en el turismo sostenible, que además es un turismo de mejor calidad y que tiene mejores precios. Otra de nuestras apuestas estratégicas de esas nueve es Colombia como una potencia agrícola, como una despensa alimentaria para el mundo. La quinta tiene que ver con el desarrollo de las manufacturas. Hemos identificado en un trabajo que hicimos el año pasado también acá en la vicepresidencia, hemos identificado con 85 gremios de la producción cuáles son aquellos sectores productivos que tienen un mayor potencial de crecimiento económico, generación de empleos y de exportaciones, aprovechando todos estos acuerdos de libre comercio que tiene Colombia. Y entonces, en función de esto, una de nuestras apuestas, esa apuesta por las manufacturas, está orientada a priorizar. ¿Y qué quiere decir priorizar? No es regalarle recursos, no es nada distinto de lograr realmente identificar qué cuellos de botella tienen esos sectores, cómo facilitamos trámites, cómo simplificamos temas como requisitos sanitarios, cómo logramos que haya una financiación adecuada para la reconversión de esos sectores, etc. Una séptima apuesta, tal vez, es la de las energías renovables. Allí tenemos también una apuesta muy grande, que es lo relacionado con la producción de energía eólica, la energía solar, en este momento hay proyectos muy grandes que se están desarrollando en Colombia, en ese campo. Otra apuesta que tenemos nosotros dentro de estas nueve, es que nos saca la presentación en PowerPoint, en la que tiene que ver con la infraestructura e intermodalidad para el desarrollo. Otra apuesta es la de la transición hacia una producción verde, entonces estamos dedicados a identificar todo aquello que puede ser producción con un sello verde, con un sello ambiental, y por último, la relacionada con la construcción de vivienda, para cerrar también esa brecha en Colombia, la brecha de vivienda es muy alta, hasta el 7% de la población no tiene vivienda, y por esa razón estamos trabajando realmente para cerrar esa brecha, lograr que el déficit de vivienda sea máximo de 2% de aquí al año 2030. Entonces, en esta repotenciación tenemos también unos ejes transversales, el primero es el de la equidad de género. Para lograr nosotros que toda esta economía crezca al ritmo que debe ser, y sobre todo que genere desarrollo, que genere una distribución del ingreso, tenemos que incorporar a las mujeres en el aparato productivo, tenemos que cerrar la brecha laboral, tenemos que educarlas en aquellas áreas donde van a tener una mayor demanda en su trabajo, y aquí a los próximos 10 años, y tenemos que lograr que las mujeres se conviertan en emprendedoras exitosas, escalables, rentables, sostenibles. Entonces, ahí sobre este tema de equidad de género, tenemos una cosa interesantísima que les comparto a todos ustedes, y es un trabajo con cada uno de los gremios de la producción, para lograr que haya mujeres empresarias en cada sector de la producción, nuevas empresarias. Entonces, vamos a destinar recursos de financiación para que estas mujeres que pongan sus empresas, bien sea en el sector de la ganadería, o en el sector de la caficultura, o en el sector de las confecciones, tengan financiación, pero también cuenten con asistencia técnica de ese gremio y del gobierno para asegurarnos que esos emprendimientos, repito, van a ser escalables, sostenibles, rentables, van a generar un empleo, van a estar orientados a las exportaciones, y entonces, pues, ese es un emprendimiento de una calidad muy superior que lo que vemos que sucede a veces en nuestros países, y es que para salir de afujas, entonces le prestan una plata a las mujeres, ponen cualquier empresa precaria, muchas veces, y casi que con tres o cuatro familiares acompañándolas, pero son empresas que no pueden perdurar en el tiempo, que no cuentan con toda la asistencia técnica necesaria, y nosotros tenemos que evitar ese fracaso de las mujeres. Y el fracaso de las mujeres es el fracaso de la sociedad, el fracaso de las mujeres cabeza de familia es el fracaso del futuro de sus hijos, y tenemos entonces, por esa razón, este eje transversal de la equidad de género, hay un segundo eje transversal que es el de la educación, ahí también tenemos una oportunidad muy grande que nos ha traído la pandemia, y es que obligó a muchos de nuestros gobiernos, incluyendo el nuestro, a mirar seriamente el tema de la educación digital, cómo lograr que los colegios y las universidades cuenten con plataformas adecuadas, tengan profesores, y por supuesto también tengan todo el equipo educativo necesario para hacer tutorías serias en esta educación digital, y esa es la manera en que nosotros podemos lograr por fin que América Latina le dé una educación superior universal a todos nuestros jóvenes. Yo en la campaña nuestra de la presidencia insistía mucho en que debemos lograr algún día que a través de un teléfono celular cualquier niño campesino de Colombia pueda ser un ingeniero de alimentos, y se burlaban mucho de mí, estoy feliz de ver que estamos acercándonos a esa posibilidad porque la educación digital se abrió un espacio a la fuerza a raíz del COVID. Y un tercer eje transversal es toda la digitalización de la economía, y esa digitalización tiene mucho que ver con el sistema de pagos, tenemos que reducir el uso del dinero en efectivo, primero porque el dinero en efectivo también genera más riesgo de contagios, esos billetes sucios generan más riesgo de contagios, en segundo lugar porque favorece la corrupción, no nos digamos mentiras, en todos nuestros países buena parte de la corrupción se maneja en dinero en efectivo, acá hemos visto casos de políticos que tienen una caja de cartón, una bolsa plástica llena de billetes, eso nunca es una plata bien habida, eso normalmente es corrupción y tenemos que lograr, con toda esta digitalización del sistema de pagos, acabar la corrupción que es otra pandemia en nuestros países. Y los últimos dos ejes transversales tienen que ver con sostenibilidad y con innovación, hay que hacer muchísimo más esfuerzo en la innovación en nuestros países, en la inversión en ciencia, tecnología, generar realmente mejores condiciones para aprovechar toda esta diversidad que tenemos, lograr encadenamiento productivo basado en la innovación que nos permita a nosotros penetrar con mucho más éxito el mercado internacional. Y para terminar, les quiero contar, nosotros realmente estamos conscientes de que todos estos temas de la equidad de género corren el riesgo de volverse como de moda. Entonces ahora es de moda, todo el mundo habla de equidad de género, pero tenemos que lograr que haya medidas de política pública que sean trascendentes, que permanezcan, y una cosa que hicimos nosotros dentro de los decretos de emergencia económica que se dictaron por cuenta de la pandemia, fue crear un patrimonio autónomo en el cual vamos a aportar recursos del presupuesto nacional, ojalá de la banca multilateral, de las empresas privadas en Colombia, para que este patrimonio autónomo pueda, a través de gestores privados independientes, pueda invertir equity en empresas de mujeres, o pueda darle simplemente acceso a la financiación de las empresas de mujeres. Este es un trabajo que estamos apenas comenzando, hemos realmente lanzado esto del patrimonio autónomo y como hace muy poquitos días hemos encontrado mucho interés por parte de los fondos de inversión privada y de los gestores independientes, y esto pues es algo realmente muy positivo. Y por último les diría, aquí nosotros sabemos el deterioro en el empleo, el deterioro en las condiciones de vida de las mujeres, también es consecuencia de la informalidad en todos nuestros países, estamos haciendo un trabajo grande para cerrar también esta brecha de informalidad en Colombia es muy alta, la informalidad del 48% y sabemos que en esa informalidad también las mujeres se llevan la peor parte. De tal manera que yo terminaría diciéndole al secretario general, tenemos una agenda enorme de temas para poder trabajar, compartir experiencias, en generar una cooperación efectiva entre nosotros mismos como miembros de la comunidad andina y por último promover mucho más ese comercio intrarregional, ojalá con empresas de mujeres. Yo soy una bandera acá en Colombia de que las compras estatales que hace el Estado colombiano tienen que darle realmente un beneficio, tienen que darle un plus a esas empresas de mujeres que sabemos nosotros que realmente son definitivas para recuperar la economía, generar empleos y lograr muchas más exportaciones. De tal manera, el querido Jorge Hernando, aquí tenemos mucho trabajo para hacer, qué bueno tener esta oportunidad maravillosa de compartir con otras mujeres líderes de la comunidad andina, ojalá que nos podamos ver físicamente muy pronto, pero en el entratanto que nos compartamos a través de la Secretaría de la Comunidad Andina documentos, experiencias, resultados de la política pública, qué pasó durante el COVID en cada país, cómo lo estamos conjurando y cómo vamos a lograr este desarrollo de mediano plazo después. Muchísimas gracias. Presidenta, muy reconocidos y muchas gracias por estos importantísimos aportes fundamentales para la marcha, no solamente de los asuntos de la política pública en equidad de género y en todos los aspectos de la recuperación económica en Colombia, acompañando las políticas del presidente Duque, sino que también nos deja una semblanza importante, unas reflexiones que forman parte de la declaración de los cancilleres de hace dos meses y medio, de poder cruzar experiencias y compartir esas experiencias exitosas para copiar bueno y avanzar. Termino significando que la agenda nuestra está en el post-COVID, incentivar muchísimo el e-commerce, por supuesto las ruedas de autores de negocios, también crear esas cadenas productivas de valor, pero en lo regional, mucho más allá de lo globalizado, lo regional, la fortaleza de la comunidad andina, la consolidación de nuestro proceso integrador, debe ser fundamental para avanzar. Y en todo ello, la transversalidad de las tecnologías de información y de las comunicaciones para ser facilitadores de comercio, para digitalizar procesos, como ya lo hemos hecho en decisiones recientes que hemos tomado, en temas fronterizos, en asuntos del día a día, que nos van a permitir ser mucho más competitivos y ojalá en otros aspectos buscar que también lideremos un proceso para que la CAN sea una despensa alimentaria del planeta y en todo esto, en toda la transversalidad, siempre una política de equidad y de igualdad y de participación fundamental que la gente y la mujer, cómo lo está haciendo. Así que, muchas gracias por la participación y quiero pedirle a María Victoria que avance la realización del panel. Muchísimas gracias, preciada vicepresidenta. Muchísimas gracias, secretario. Y habiendo pasado por esta interesante exposición, vamos a continuar con nuestras panelistas invitadas del día de hoy. Tengo el honor de darle la bienvenida a la representante de UNO Mujeres en Bolivia, a la señora Violeta Domínguez. La señora Violeta Domínguez cuenta con una experiencia de más de 30 años en distintos espacios de liderazgo, de alta gerencia, de desarrollo, y sobre todo en género en organizaciones internacionales, de la sociedad civil, del gobierno, con cargos y misiones técnicas en más de 10 países en diferentes continentes, en África, en América Latina y en Europa. La señora Domínguez trabajó en el avance de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de desarrollo y el empoderamiento económico, el liderazgo político y profesional y el estatus legal de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género, cuando esto apenas era un conversar hace 30 años. Ha apoyado distintos espacios donde la inclusión de equidad de género, también en la Corporación Andina de Fomento, se ha visto para que se dé un proceso de apertura en todas sus líneas de transversalización. Adicionalmente fue directora del Centro de Formación de la Agencia Española de la Cooperación Internacional en Uruguay, anteriormente coordinadora general en AESID, en Mozambique, Angola y Congo. Trabajó también como subdirectora de Extenda, agencia andaluza de promoción exterior de la Junta de Andalucía. Y así sucesivamente perteneció también a distintos espacios fundamentales en lo que fue España y otros países. Ella es una politóloga y una psicóloga absolutamente comprometida con lo que ha sido el desarrollo de las mujeres a lo largo de más de tres décadas. Desde el 2019 se encuentra vinculada a ONU Mujeres desde Bolivia. Es un placer y es un honor. Para usted la palabra. Muchas gracias María Victoria, muchísimas gracias. El honor es para mí y el placer es para mí. Sobre todo no quiero extenderme los saludos, pero desde luego sí me gustaría agradecer muchísimo a que la canciller de Bolivia y la viceministra de Comercio Exterior me han invitado a ser parte de esta reunión que creo que es importantísima. Gracias al secretario general de la comunidad andina. Saludar particularmente a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía, con quien hemos también compartido muchos de estos temas de género. Es decir, en definitiva, para ONU Mujeres es un auténtico placer y un agradecimiento y en nombre de nuestra directora regional, María Noel Baeza, y de todas mis colegas de los países andinos justamente, de las representantes de ONU Mujeres, quiero dar este agradecimiento que nos deis un espacio en esta importantísima reunión que estamos llevando a cabo hoy y que a mí me toca de alguna manera comentar cómo está la situación de las mujeres dentro de la economía boliviana. Pero no antes, sin pasar por alto, cosas importantísimas que han dicho todos los compañeros y los colegas que han hablado antes que yo. Por ejemplo, de que el tema de la equidad de género no sea una moda, sino que se instale verdaderamente tanto en las políticas públicas como en el sector privado, como no solamente provenga de la sociedad civil. Esto es algo que a ONU Mujeres verdaderamente le preocupa y que insistimos en todo momento de que se convierta en algo consolidado y sustentable en el tiempo desde los gobiernos hasta lo privado. Como comentaba Cayetana en su ponencia, los países andinos y todos los países latinoamericanos venimos históricamente de unos roles y unos estereotipos asociados al patriarcado y eso se ha naturalizado de alguna manera en las sociedades. Pero también, al haberse naturalizado, ha afectado a lo que significa el mercado de trabajo, o el mercado productivo, donde se reproduce y se replica este mismo tipo de estereotipos. Esto genera entonces una masculinización y una feminización de ciertos sectores en los trabajos. Como bien decía la vicepresidenta de Colombia, hay sectores donde hay un porcentaje mínimo de mujeres y que son aquellos sectores que siempre fueron históricamente mal masculinizados por este tipo de roles y estereotipos que históricamente hemos manejado. De esta manera, las mujeres siempre tienden a estar situadas en sectores laborales que ofrecen servicios de atención y cuidados. Lo estamos viendo ahora mismo también, como se decía antes, con esta pandemia, o sea, dónde están las mujeres en primera fila justamente de atención y cuidados, permaneciendo siempre en los niveles más bajos de la jerarquía laboral y enfrentando siempre dificultades para promover a puestos intermedios, lo que nosotros llamamos en la jerga de género los suelos pegajosos. Siempre hay alguna dificultad por la que no pueden ascender a un puesto intermedio. O a puestos de decisión o de responsabilidad, a puestos directivos, los famosos techos de cristal que también se han nombrado antes. Y, por supuesto, acceder a la misma remuneración que sus colegas varones por el igual trabajo, que es otro tema importante que también tenemos que resaltar aquí. Y que también se están haciendo estudios muy importantes. Ahora, hablando de nuestras mujeres bolivianas, del perfil de las mujeres en la economía boliviana, solo voy a dar algunos datos que nos van a poder dar una impresión muy rápida de cómo puede ser esta situación y cómo va a ser, post-pandemia, la situación de la economía de la mujer boliviana. En Bolivia, 7 de cada 10 mujeres bolivianas económicamente activas generan ingresos en el mercado informal. 7 de cada 10, en condiciones muy precarias. Mujeres que actualmente con la pandemia obviamente han quedado sin ese empleo informal. Tan solo un 8% de esas mujeres empleadas tienen un empleo de calidad. Y el 84% de las empresas que dirigen mujeres en Bolivia son microempresas con menos de 5 empleados. Además de esto, la remuneración media del sector privado es de un 30% menos para las mujeres que para los hombres. Mi colega y amiga Jimena del FIE, que hablará posteriormente, nos va a dar seguramente muchos más datos sobre esta situación. Pero este escenario ya nos va a demostrar cómo podemos y dónde están las oportunidades de que esas mujeres puedan seguir emprendiendo y, sobre todo, cómo las insertamos al tema del comercio, cómo las insertamos al tema de la exportación. Las mujeres empresarias se enfrentan a enormes barreras estructurales que limitan su crecimiento y su desarrollo. Estas barreras incluyen, por ejemplo, la falta de acceso a activos productivos, las finanzas y las TIC, sobre todo, que tanto se ha hablado anteriormente, de todo lo que es el acceso a las tecnologías y la innovación. Insuficiente capacidad empresarial y de gestión por falta de formación. Y las adquisiciones rara vez tienen en cuenta la igualdad entre los géneros como criterio de selección, afectando negativamente a las empresas dirigidas por mujeres. Como decía la vicepresidenta de Colombia, las compras estatales, por ejemplo, debería de haber algún tipo de medida diferenciada para poder favorecer a aquellas empresas dirigidas por mujeres. Además, las normas sociales, es decir, estos roles y estereotipos que estábamos hablando, dan lugar a la falta de corresponsabilidad en las tareas de cuidados. Importantísimo punto que también fue conversado y hablado y presentado en esta tarde, en este mediodía, las políticas de cuidados y del uso del tiempo y del trabajo doméstico no remunerado. Si nosotros no normativizamos de alguna manera estas políticas de cuidado y no remuneramos estas políticas, la mujer siempre estará sobrecargada y eso le impiderá poder estar generando de alguna manera otro tipo de trabajo y de empleo y generando una doble carga de trabajo, físico y mental, sobre todo aquella mujer que maneja su empresa y además maneja su hogar. Las políticas de cuidado son un tema que para unas mujeres es una de las principales tareas que debemos abordar a partir de ya. Como resultado de todas estas barreras estructurales, las mujeres empresarias y emprendedoras no han podido capitalizar el gasto público. Una industria de varios millones de dólares que representa entre un 15 y un 30% del producto interior del producto de los países. Igualmente, aunque las empresas propiedades de mujeres han sido objeto de intervenciones de microfinanciación, los datos demuestran que tan solo entre un 14 y un 19% de los préstamos se emiten a mujeres propietarias de pequeñas y medianas empresas. Nos falta dar ese paso, nos falta dar ese salto a que podamos pasar de la pequeña y mediana a la gran empresa. Los préstamos que se emiten son microempresas entre un 14 y un 19%. Con la promulgación en Bolivia en el año 2013 de la Ley de Servicios Financieros, la 393, se avanzó mucho en la inclusión y la universalización de los servicios financieros mediante regulación de tasas, créditos productivos, créditos de vivienda, de interés social, fondos de garantía y otras políticas públicas que asumió el Estado boliviano. Sin embargo, aún se observan enormes brechas en el acceso al crédito de las mujeres frente a los hombres. Y esto, bueno, podríamos hablar mucho rato, pero creo que no solo ocurre en Bolivia, sino como hemos escuchado anteriormente también en los demás países de la Comunidad de América y también en los demás países de América Latina. Por esto, para nosotros, para las mujeres, la inclusión financiera es un factor determinante, determinante para el empoderamiento y para la autonomía económica de las mujeres, en vista que les permite ampliar sus posibilidades de desarrollo productivo personal y familiar. En este momento, además, como bien decíamos, la pandemia ha golpeado a todos, pero particularmente a aquellas mujeres que estaban en esta informalidad y que cuando volvamos a la normalidad, estas mujeres van a haber quedado sin empleo y vamos a tener que darles algún tipo de ayuda financiera para que puedan repuntar o algún tipo de medida diferencial para la recuperación económica. En este contexto, identificamos la necesidad de promover una mayor inclusión financiera que fortalezca este desarrollo de productos financieros adaptados a las necesidades específicas de las mujeres, considerando variables interseccionales como la clase, la etnia, la edad y la situación demográfica, entre otros, que promueva la inversión con impacto de género. ¿Cuáles son los beneficios de empoderar a una mujer? Porque hemos estado aquí hablando todo este rato de que tenemos que incorporar a la mujer al empoderamiento económico, que tenemos que fomentar medidas para las empresarias y emprendedoras, pero ¿cuál es el beneficio que nos aporta el empoderamiento económico de las mujeres? Cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen. Esto es una objetividad de estudios efectuados en países desde la OCDE, de McKinsey, es decir, sabemos que las economías crecen cuando incorporamos a las mujeres en el sector productivo, en el sector económico. Y en algunos países el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo afecta en una reducción de la disparidad entre la participación de las mujeres, produce el crecimiento mucho más rápido. Estos son estudios corroborados. Entonces, ¿por qué no conseguimos explicar o no conseguimos convencer o sensibilizar en los espacios privados que esto es una ganancia, es económicamente rentable por la incorporación de la mujer? Datos empíricos procedentes de distintos países muestran que incrementar la proporción de los ingresos del hogar controlados por las mujeres procedentes de los que ganan ellas mismas o de transferencias de dinero, modifica los patrones de gastos en forma que benefician a la familia, a las hijas, a los hijos y a la comunidad. Es decir, que cuanto más proporción de ingresos controlados por la mujer, mayores beneficios hacia las comunidades. Esto es otro elemento de por qué beneficia la economía incorporada en las mujeres. El aumento en la educación de las mujeres y de las niñas contribuye a un mayor crecimiento económico. Hoy por hoy, las mujeres en América Latina están más formadas que los hombres. Sin embargo, es un mayor nivel educativo aproximadamente en América Latina, sobre un 10% más que los hombres. Sin embargo, las mujeres no han conseguido alcanzar, a pesar de esa formación, esos puestos de decisión o esos puestos de liderazgo que irían de acuerdo a lo que significa su formación. Entonces, volvemos a hablar de estos techos de cristal o estos suelos pegadizos que no le permiten esa promoción a las mujeres. No obstante, para la mayoría de las mujeres, los logros sustanciales en educación no se han reducido en la obtención de mejores resultados en el mercado laboral. Y esto es algo que deberíamos de estudiar y que las mujeres están estudiando fuertemente también cuáles son aquellas barreras. Un estudio que empleó datos de 219 países entre 1970 a 2010 encontró que por cada año adicional de formación para las mujeres en edad reproductiva la mortalidad infantil disminuía en un 9,5%. Es decir, que también entonces tenemos una incidencia muy importante sobre lo que son los niños y las niñas y la posibilidad de la reproducción de la edad reproductiva de la mujer. Las mujeres tienden a tener menos acceso a instituciones financieras, ya lo hemos dicho antes, a los ahorros formales, por una falta importante también de alfabetización financiera. Es decir, las mujeres tenemos que alfabetizarlas financieramente para que conozcan cuáles son aquellos mecanismos, y ahí también va unido nuevamente a las tecnologías, que les permiten acceder a determinados productos. También hay un problema de patrimonio. Las mujeres en Bolivia, a pesar de que se está trabajando una ley de la tierra importante, las mujeres en Bolivia no son propietarias, muchas de ellas, de sus pequeños terrenos o viviendas, porque están a nombre de un esposo fallecido o de un hermano mayor, y esto es algo que sí se está trabajando junto con los gobiernos o con el gobierno para poder equiparar de alguna manera esta posibilidad de patrimonio para acceder a los proyectos. Mientras el 55% de los hombres informa tener una cuenta en una institución financiera formal, esta proporción es solo de un 46% en el caso de las mujeres en todo el mundo. Esta disparidad es mayor en las economías de ingresos medios bajos, como podría ser África o Asia. En definitiva, el empoderamiento económico de las mujeres es un buen negocio, es un negocio rentable, esto lo decimos siempre, porque las empresas se benefician enormemente al aumentar las oportunidades en cargos de liderazgo para las mujeres, algo que se ha demostrado en aumentar la eficacia organizacional. Se estima que las compañías donde tres o más mujeres ejercen funciones ejecutivas superiores registran desempeños más altos en todos los aspectos de la eficacia organizacional. Esto es algo interesante para que tengamos en cuenta como sector privado. ¿Qué hace ONU Mujeres para poder fomentar todo esto que venimos presentando antes, estas enormes brechas que no terminan de desaparecer? Por lo pronto, ONU Mujeres apoya el empoderamiento económico de las mujeres con base en todos estos compromisos, tanto desde las políticas públicas como del sector privado, como desde la sociedad civil, así como con las evidencias cada vez más numerosas que demuestran que la igualdad de género contribuye en manera importante al impulso de las economías. Nosotros tenemos una herramienta que se llama WEBS, que son los principios de empoderamiento de las mujeres, que son un conjunto de siete principios que ofrecen orientación a las empresas sobre cómo promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en lugar de trabajo, el mercado y en la comunidad. Estos siete principios, algunos de ellos, ya los nombró Cayetana en su presentación, van dirigidos justamente desde lo que podría ser la conciliación familiar, las vacaciones de paternidad, el acoso laboral, el acoso sexual. Es decir, van en todos los aspectos, son siete principios fundamentales para que una empresa promueva la igualdad de género y pueda decir que está haciendo una transversalización realmente en la misma. También, por ejemplo, lo de los currículos ciegos, que también se ha comentado antes, son instrumentos que ONU Mujeres ofrece a aquellas empresas que se quieran adherir a las capacitaciones técnicas, a las asistencias técnicas que estamos dando. En Bolivia tenemos ya más de 20 empresas que se han aliado, que se han, de alguna forma, asociado a este programa, se han adherido en estas webs ratificando el compromiso que tienen por contribuir a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el entorno laboral y tolerancia cero a la violencia y al acoso laboral. El tema de la violencia, que también fue nombrado por algunas de mis antecesoras, es un tema que va unido enormemente al empoderamiento económico. Si una mujer tiene posibilidad de ingresos y tiene posibilidad sin detener su propia independencia u autonomía económica, podrá salirse del circuito de la violencia de género, que es una lacra tan grande que afecta a nuestro continente. Por otro lado, otra de las medidas que hace ONU Mujeres es todo lo que tiene que ver con los proyectos de desarrollo productivo y economía plural, es decir, medianas, pequeñas y grandes empresas. Desde Bolivia estamos trabajando en fuertes proyectos con el Ministerio de Desarrollo Productivo y de Economía Plural y estamos brindando esa asistencia técnica que hablaba antes de la vicepresidenta de Colombia, es decir, que no vayamos solo con pequeñas empresas donde se emplean a tres familiares y nos quedamos en esa pequeñita empresa, sino que demos la asistencia técnica tecnológica y activos productivos suficientes para poder ampliar y hacer de esas empresas unas empresas consolidadas, sustentables y mejorar la producción. En este momento tenemos en ONU Mujeres en Bolivia más de 14 emprendimientos liderados por mujeres en muchos municipios, sobre todo de cuatro departamentos. Tenemos aproximadamente 500 mujeres que ya están involucradas en estos proyectos que estamos implementando desde el 2018. Y esto es algo que queremos seguir continuando, pero adicionando y sustentándolo con tecnología, con alfabetización financiera, que era lo que estábamos comentando antes. También en ONU Mujeres estamos haciendo un proyecto muy fuerte de inclusión financiera desde hace ya un año, donde estamos generando data, conocimiento y desarrollo de estrategias de inclusión financiera con lentes de género. Esto que se habrá escuchado en muchas ocasiones, o sea, esto de los lentes de género, cómo conseguimos poder incorporar en el sector privado que esas estrategias de inclusión financiera se vean con una perspectiva y se vean con unas medidas diferenciadoras para las mujeres, para poder potenciar el desarrollo de los servicios y productos financieros asequibles a mujeres y potenciar así la inversión con impacto de género. Luego, algo que también estamos haciendo desde ONU Mujeres en Bolivia, y veo también con mucha satisfacción, como decía la vicepresidenta de Colombia, estos patrimonios autónomos. Aquí también estamos trabajando en esa línea, estamos comenzando a trabajar en ese patrimonio autónomo donde puedan adherirse diferentes agentes del sector privado, diferentes fondos de inversión, para poder dar este apoyo financiero a distintas propuestas e iniciativas que se nos presenten. También estamos identificando oportunidades y nichos de inversión con enfoque de género a través de un mayor conocimiento de las necesidades de las emprendedoras y empresarias. Es decir, como hablábamos antes, también hay muchos sectores que todavía no tenemos mapeados, sobre todo aquellos sectores que han sido masculinizados históricamente, como el sector de la construcción, el sector de la minería. Entonces estamos haciendo una identificación y un mapeo de oportunidades para conocer más las necesidades de estas emprendedoras o empresarias que están en estos sectores. También es importantísimo, y creo que se ha hablado, pero lo repetimos, el tema de establecimiento de redes, de articulación y redes y alianzas, y mayor entendimiento entre los actores públicos y privados y entre las propias emprendedoras y empresarias. Hemos estado haciendo, junto con la Cancillería, encuentros de empresarias de todo el país. Nos hemos dado cuenta que verdaderamente son muy diferentes las necesidades, muy diferentes las situaciones entre un departamento u otro por las condiciones de etnias geográficas, de crecimiento de las distintas regiones, y por esto las redes son tan importantes, para que esas buenas prácticas que han tenido éxito en alguna de las regiones puedan compartirse y desde lo público, lo privado, también se puedan articular. La vinculación de lo público y lo privado en la igualdad de género es importantísima, así como la inversión con enfoque de género, desde lo público y en las políticas públicas. Y por último, como ya comentaron mis antecesores, todo el tema de la educación financiera y tecnológica. En Bolivia estamos promoviendo muchísimo de lo público, pero también con interesantísimas iniciativas de empresarias privadas, lo que es vincular a las mujeres a las tecnologías, a las TICs y a los STEMs, como también lo decía Marta Lucía, necesitamos que esto penetre y se incorpore a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes que están con el acceso a la universidad o aquellas que desde la formación profesional podemos también acceder porque es una herramienta que verdaderamente va a ser muy necesaria y sobre todo cuando termine este momento tan desastroso que estamos viviendo de pandemia. En esa recuperación económica tenemos que tener a esas mujeres ya en el punto de salida, formadas con todos estos elementos para que puedan ser incorporadas inmediatamente al sector productivo y económico de Bolivia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras y su intervención. Aprovecho y que sea el momento para pedirle muy especialmente a todas las panelistas que ya estamos a puertas de ir cerrando nuestra agenda en tiempo, si es muy importante todavía poder acabar de escuchar a nuestras, a los demás panelistas y demás personas que se encuentran en este maravilloso espacio. Siendo así, también tengo el gusto de darle la palabra en este momento a la doctora Jimena Beotegui, de Razas, que cuenta con una experiencia desde su espacio como licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés con un posgrado en Gobierno Corporativo y especialista en Derecho Empresarial. Desde mayo del 2012, es presidenta del directorio del Banco de Fomento de Iniciativas Económicas, siendo así la primera mujer que ocupó este cargo en el sistema financiero bolivariano. Es para nosotras un honor dar la palabra y dar paso a este panel. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Una jornada increíble, interesante, muy gratificante para todas. No quiero dejar de agradecer a nuestra canciller Karen Longaric y a nuestra viceministra Claribel Aparicio por estas iniciativas. Es una evidencia más de que cuando hay un liderazgo femenino, la capacidad de transformar rápidamente los modelos exclusivos y caminar hacia la equidad y hacia la igualdad es posible. Es increíble cómo en estos meses y a pesar de la COVID-19 hemos tenido avances en lo que significa visibilizar el trabajo de empresarias, mujeres y también trabajar a ese otro paso que es la asociatividad, el cooperativismo y lograr que finalmente y a través justamente de estos canales como la CAN, podamos hablar de mujeres que puedan estar exportando, de mujeres que micro y pequeñas empresarias que puedan unirse y que puedan dar esos saltos importantes que han estado todo este tiempo limitados inclusive por un tema de volumen o de capacidad. Nosotros desde Banco FIE somos una entidad de microfinanzas. Estamos 35 años en el país y es una vocación que muestra apoyar a mujeres empresarias de diferentes sectores, comercios, servicios, producción y en los últimos años mucho en lo que ha sido el trabajo agrícola. Somos el primer banco en cartera con agronegocios para el microcrédito y el segundo banco en tamaño en lo que es todo el sector financiero de Bolivia. Nos preocupa tremendamente lo que está afectando la COVID y que tal vez los modestos progresos que hemos logrado en materia de igualdad de género puedan perderse o diluirse y por lo tanto creo que es muy importante estos foros y estos trabajos que estamos haciendo para tratar de mitigar o volver a dar un impulso a lo que se había trabajado. En el caso de Bolivia el 46% de la población económicamente activa son mujeres y eso hace 40 años eran solo el 20%. O sea, creo que realmente tenemos que seguir trabajando en esta línea. Yo creo que se han dado muchas cifras se ha hablado mucho sobre todo el tema de lo que es el camino de equidad y de la igualdad y yo solamente quisiera hacer una mención a una frase que leí un informe en la Cepal y decía el impacto social de la pandemia tiene rostro de mujer y lo han manifestado mis antecesoras en todo lo que significa la exposición, las dobles vulnerabilidades o la multidimensión de la pobreza de las mujeres. Entonces, más me gustaría hablar ahora tal vez de una propuesta que recoge todas las intervenciones que han realizado mis antecesoras y está basado en algunos pilares que ya lo hemos trabajado internamente es un modelo de la triple A lo llamamos es trabajar hacia mí empoderar hacia adentro en el fuero interno de la mujer hacia adentro eso ha significado tener un modelo de gestión de empoderamiento de las mujeres dentro de la organización en el caso Banco FIE y hacia afuera de trabajar todo lo que es el empoderamiento de mujeres desde un punto de vista económico principalmente en la comunidad nosotros también somos parte de y hemos trabajado activamente en los webs que mencionaba que mencionaba Violeta consideramos que son principios importantísimos dentro de la organización que ayudan a sensibilizar sobre todo lo que es este tema pero ya yendo un poquito a lo que es el desafío que nos toca ahora ahora afrontar con la COVID nosotros estamos proponiendo y agradezco muchísimo a este foro porque además voy a repetir las palabras de hacerlo con convicción que esa es también una diferencia entonces donde deberíamos trabajar entre lo público y lo privado en una participación femenina de calidad y no solamente de cantidad no solamente decir bueno aquí hay mujeres trabajando pero que sean empleos donde las personas las mujeres tengan cargos de supervisión donde las empresas estén muy bien capacitadas las mujeres para asumir cargos de responsabilidad y de liderazgo desafiar esas barreras que limitan las capacidades de las mujeres y luchar contra la violencia de género otro pilar que consideramos importante es empoderar a las mujeres de forma holística es decir hay un ámbito hay un ámbito social donde la mujer tiene que ganar el control de sus vidas hay un ámbito económico que es fundamental que es el acceso y control sobre sus recursos y en lo cultural también redefinir y dar una remirada a todo ese mandato y a todas esas leyes del patriarcado que tanto han golpeado durante todos estos años no solamente a Bolivia sino a todo el mundo entonces se trata de innovar de la creatividad y de la independencia que también debe tener una mirada desde lo cultural nuestro planteamiento también es trabajar en la formación de estos ecosistemas y justo estos son los lugares los mecanismos las herramientas para hacerlo la asociatividad el cooperativismo de mujeres tiene otra mirada tiene otros ojos tiene otra alma y realmente pensamos que es una forma de dar grandes saltos para mitigar lo que ahora nos está golpeando con la COVID lo que mencionaba la viceministra Clarivera Aparicio a quien admiro mucho y que promueve ella desde su accionar son justamente las redes y espacios de conexión entre mujeres de cooperación de networking que es muy importante otro pilar para nosotros también es la inclusión financiera vengo de un banco estoy absolutamente seguro de que no va a haber equidad no va a haber igualdad de género y no vamos a liberarnos de la violencia en la medida que las mujeres no sean empoderadas económicamente la violencia económica es una de las principales barreras para la igualdad eso significa de repensar en productos y servicios financieros para mujeres las entidades estén adecuadas para mujeres cambiar los procedimientos las burocracias cambiar todas las barreras jurídicas que puedan limitar eso la inclusión financiera es importante y ahora en la COVID lo hemos evidenciado más lo voy a poner desde un punto de vista positivo que es un desafío trabajar en la digitalización es un desafío importante me lo han mencionado también la la viceministra de Colombia que fue en una charla magistral la importancia de que ahora las mujeres tengan una tecnología invertir en tecnología en las mujeres invertir en esa capacitación o alfabetización digital en muchos casos que justo ahora con la pandemia también yo quiero recalcar el trabajo de los servicios bancarios que hasta hace un tiempo nunca se hubieran notado como un trabajo esencial o primordial pero que han tenido que salir también a primera línea a dar ese servicio a la población en condiciones muchas veces muy delicadas o con dificultades pero nos hemos visto en la evidencia de que haber trabajado todos estos años en la inclusión financiera hombres y mujeres están ante la barrera de la tecnología y finalmente lo que ya se ha hablado muchísimo en este panel en este foro es fomentar la corresponsabilidad que también le voy a dar esa connotación de positivo a la COVID porque creo que a nivel de nuestros hogares en algunos de ellos por lo menos hemos logrado de abrir esa autosuficiencia de hombres y mujeres abrir espacios de estos espacios también en las empresas abrir espacios de la corresponsabilidad en las instituciones públicas esa es nuestra mirada consideramos muy muy importante trabajar en nuestros pilares porque si bien podemos tener leyes que han hemos avanzado creo en todos los países de la región todavía tenemos que trabajar en esas dobles vulnerabilidades el tema de la pobreza en el tema entre las mujeres y si las leyes no nos contienen y no trabajamos entre lo público y lo privado va a ser muy difícil avanzar sin embargo estoy estoy segura y estoy positiva que lo vamos a poder hacer en la medida de que todas entendamos que necesitamos articularnos y es un modelo y realmente las mujeres también podemos trabajar en modelos cooperativos mucho mejor o desde otra mirada que de lo masculino también hay otro elemento más que quisiera destacar solo para terminar y eso de la lectura que tenemos en FIE donde somos parte del pacto global trabajamos en los ODS y tenemos también como estamos nos hemos adherido y reportamos el GRI y mencionarles que nosotros también en FOS Estudios estamos percibiendo por ejemplo que las mujeres son más resilientes a los fracasos son promotoras no necesariamente de grandes rentabilidades pero sí del bienestar en las familias hasta un 90% de los ingresos se invierten en salud y educación cuando tú le das un crédito a una mujer o la mujer es la que ahorra eso va directamente al bienestar de la familia bien creo que con eso es lo que yo quería aportar a este a este foro ha habido unas exposiciones realmente increíbles y nuevamente ratificar desde lo personal activista en tema de derechos humanos y de lo que tiene que ser trabajar hacia la generación igualdad felicitar por esto y ojalá a través de la CAN podamos lograr unir a esas mujeres y finalmente una vez que liberemos nuestras fronteras podamos hablar de exportaciones de mujeres muchas gracias doctora jimena muchísimas gracias por su intervención ya estamos entrando en la recta final de nuestro foro del día de hoy daremos paso a nuestra panelista de ecuador y luego a nuestra panelista de colombia y tengo el gusto de introducir a la doctora carla muy rey palacios es la vicepresidenta ejecutiva de la cámara de industrias y producción es economista por la pontificia universidad católica de ecuador cuenta con dos maestrías en economía y desarrollo por la universidad de turín del instituto de estudios políticos de parís además realizó estudios en gerencia de organizaciones empresariales y economía avanzada fue consultora en macroeconomía y finanzas además de directora de asuntos corporativos de philip morris internacional para ecuador y perú donde fue la principal o sea de la compañía y responsable del desarrollo e implementación de la estrategia entregada de regulación fiscal y de comunicación para generar estabilidad y predictibilidad y crecimiento es un honor para nosotros otorgarle la palabra por favor muy bienvenido gracias buenos días con todo el foro primero quiero agradecer al secretario general de la CAN a Jorge Hernando Pedraza por la invitación a todo el gobierno de Bolivia representado por su ministra y su viceministra realmente ha sido un gusto poder escucharlas creo que hay que resaltar la charla magistral que nos dio la vicepresidenta de Colombia sobre todo lo que se está haciendo y las oportunidades que tenemos para trabajar en política pública y el vínculo que tenemos que hacer entre sector público y sector privado para avanzar en todo lo que es equidad de género y pensar que siempre como decía nuestra amiga de ONU Mujeres que la equidad de género es un buen negocio y es eso es trabajar siempre de la mano en el sector privado yo quiero empezar y no me voy a demorar mucho tiempo realmente porque estamos bastante avanzados en el día pero yo quiero empezar haciendo referencia a una cosa que me ha gustado muchísimo del foro primero rescatar el gran número de participantes que ha habido pero sobre todo que tenemos una equidad de género en los asistentes y eso es algo que se debe resaltar porque normalmente cuando hacemos estos foros de mujeres hablamos solo hacia mujeres y lo importante es que debemos hablar hacia hombres y mujeres porque ambos somos los tomadores de decisiones no podemos pensar que solo los hombres o solo las mujeres tenemos que ser tomadores de decisiones sino que al final del día la equidad de género es que podamos tener un 50% o 50% en las diferentes esferas dado en base al mérito y yo en eso creo que quiero decir siempre que nosotros como Cámara de Industrias y Producción somos un gremio empresarial nacional que tiene 84 años hoy también estamos tomando una diferencia en los 84 años que tiene el gremio nunca había habido una vicepresidenta ejecutiva mujer yo soy el primer caso y eso tengo que agradecer también al directorio que es un directorio que hoy todavía es normalmente o en su mayoría conformado por hombres hay una participación femenina sí pero vamos ya cambiando y como sector empresarial tenemos que empezar a cambiar esa línea y dentro de la administración de la Cámara nuestro staff directivo es 50% mujeres 50% hombres entonces realmente lo que nosotros hemos querido es ir caminando con el ejemplo y actuando en función del ejemplo que queremos ir dando y que creemos que se puede llevar adelante un poco yo quería contarles lo que ha sido Ecuador en la época de la pandemia para el caso de las mujeres y de este tema de la equidad de género quizás empezar un poco poniendo cifras generales que yo creo que los vamos a ver muy similares en los diferentes países de la región que somos países hermanos y en muchas cosas somos muy parecidos que es que el 30% de los directivos en el Ecuador los cargos directivos son ocupados por mujeres nosotros hicimos un análisis al interior de todas nuestras empresas el 17% de nuestras empresas tienen gerentes generales o presidentas mujeres y de ese 17% el 80% son mujeres entonces tenemos ya un avance pero claro todavía nos falta un tema muy largo según cifras de la ONU y de los estudios que se hacen para llegar a un tema real de equidad de género nos va a tomar cerca de 260 años a nivel mundial y es importante que podamos ir avanzando en esta línea pero ¿qué vemos y qué es lo que ha pasado en esta época de la pandemia? bueno creo que todos los países vimos las cifras de Colombia podemos ver las cifras de los diferentes países en el caso de Ecuador se espera tener un decrecimiento del 8% tenemos una pérdida de 250 mil empleos formales se estima que la mayor participación de cerca del 58% de esos son mujeres entonces vemos que hay un mayor efecto de reducción de personal femenino que masculino por las mismas tareas a las que estaban vinculadas o porque las mujeres han tendido a perder licencias para poder hacerse cargo del hogar yo tengo que decir que eso tenemos que empezar a cambiar y tenemos que ver que las tareas del hogar son de ambas personas y de las dos personas de la pareja tanto el hombre como la mujer y que no es que el hombre tiene que ayudar a la mujer o la mujer ayudar al hombre sino que son tareas compartidas que deben darse dentro del seno del seno del hogar y que el teletrabajo a los que afortunadamente hemos podido hacerlo nos ha ayudado también a ser organizados y rescatar un poco y conocer un poco también el trabajo del hogar que se tiene que ir dando hacia adentro hay muchas personas muchas mujeres que lastimosamente no han podido acceder a este tema de teletrabajo y que se han visto muy afectadas por ejemplo en el caso de Ecuador cerca del 40% de las mujeres están empleadas están en temas de comercio de restaurantes de hoteles y de trabajo doméstico que han sido justamente los sectores más afectados con la pandemia en el Ecuador como en el mundo entonces son grupos más vulnerables en los cuales tenemos que empezar a trabajar porque obviamente eso implica que son familias que pasan a una línea de vulnerabilidad que mañana van a tener un tema de pobreza social y ahí es donde la política pública apoyada y trabajando de manera coordinada con el sector privado tenemos que empezar a trabajar a mí me ha gustado muchísimo escuchar todo lo que se ha dicho antes el tema de inclusión financiera el tema de educación que las mujeres empiecen a trabajar en temas de ciencia tecnología matemáticas que es esta nueva línea STEM a las que tenemos que ir atados a una cuarta revolución industrial yo creo que lo que nosotros hemos dicho hoy día en el foro realmente es totalmente rescatable creo que se dejan líneas sentadas de trabajo para que la CAM pueda implementar políticas y líneas de discusión que podamos trabajarlas a nivel regional en el país y hay una cosa que yo sí quiero hacer énfasis que lo mencionó una amiga de la ONU de Bolivia que es el tema de violencia intrafamiliar y en el caso del Ecuador ha sido un tema muy sensible y lastimosamente que ha tenido un crecimiento muy fuerte durante la pandemia según estadísticas se tiene cerca de 256 llamadas diarias a la línea de ayuda por un tema de violencia intrafamiliar que se vio agudizado con la pandemia entonces parte de la política pública que tenemos que dar es en una línea de educación pero también en líneas de protección social y después pensar en que como se mencionó antes las mujeres somos los que normalmente estamos en la línea de cuidado de otros también la política pública tiene que dar estos temas de protección de cuidado a las demás personas ya sea el cuidado de los niños o el cuidado de personas mayores que dependen o que necesitan de una persona adicional para su cuidado Ecuador realizó un estudio que determina que el 76% de las mujeres el 76% de las mujeres respondieron que han incrementado su carga de trabajo durante el confinamiento y 68% de las mujeres empresarias dicen que no han podido abrir su negocio entonces lo que nosotros estamos viendo es y lo que hemos venido trabajando como cámara porque eso es parte de las acciones que el sector periodo tiene que tomar es cómo yo voy trabajando y cómo yo apoyo para que esto se vaya y se vaya abriendo y vamos a ir retomando los negocios nosotros hemos trabajado de manera muy coordinada junto con otros gremios en políticas y en planes de reapertura de tu negocio de abrir la tienda de trabajar en programas de bioseguridad con las empresas de todos los tamaños grandes, pequeñas, medianas e inclusive microempresas a nivel de tienda porque si bien nosotros como gremio para que ustedes conozcan representamos a las empresas más grandes al final del día todos somos parte de la cadena de flujo de pagos entonces si no abre una tienda de la esquina la empresa que distribuye leche colas galletas etcétera todo lo que es inclusive artículos de primera necesidad no tiene dónde vender porque la mayor cantidad de ventas se hace a través del canal del retail pequeño entonces hemos venido trabajando en esta línea para que las empresas puedan y los pequeños empresarios porque yo siempre he dicho que todas somos empresarias no importa si eres grande, pequeña, mediana eres la gerente general de una multinacional o eres la dueña de tu tienda o eres una costurera todas somos empresarias estemos donde estemos y tenemos que pensarnos de esa manera y ver cómo realmente podemos trabajar de esa manera entonces el desafío que tenemos desde las altas esferas de las organizaciones es que estos cambios que vamos haciendo en términos de género sean de manera permanente que empecemos a trabajar a nivel de las empresas y a nivel de nuestros hogares el interior de los hogares siempre tenemos que recordar que al final del día la formación de hombres y mujeres se da a través particularmente de su madre entonces la madre tiene que empezar a inculcar también estos temas hacia los niños y hacia las niñas para poder ir avanzando hacia adelante yo solamente quiero contarles una última actividad que nosotros tenemos y la que hemos venido haciendo ya muchísimos años cerca de 4 o 5 años llevamos adelante esto y los efectos que hemos tenido que es el premio del talento no tiene género que lo trabajamos con Woman for Woman que es una iniciativa en el Ecuador a nivel mundial que es con sus representantes que lo trabajamos con ONU Mujeres y con PricewaterhouseCoopers y que es lo que hemos hecho que damos premios a las empresas que tienen las mejores prácticas en términos de equidad de género y hacemos una medición en función de parámetros y de políticas pero que es lo valioso de esto no es entregar el premio a la empresa sino que después de esto las empresas se acercan y dicen bueno yo quiero el próximo año estar en la palestra yo quiero ganar yo quiero lograr esto ¿cómo tengo que empezar a actuar para poder ir en esta línea de acceder al premio? entonces el premio se vuelve un estímulo para que las empresas empiecen a implementar políticas efectivas de equidad de género este año es una pena que por la pandemia no pudimos convocarlo y nos va a tocar hacer el siguiente año pero lo valioso es que parte de mi equipo que hoy día está conectado y nos está acompañando tuvo la iniciativa de hacer hace dos semanas un taller a todas las empresas de cómo hacer que los temas de equidad de género no afecten a las empresas en el desarrollo económico que van a tener en los siguientes meses y tuvimos un taller muy valioso con muchísimas políticas de lo que pueden hacer las empresas y esto ¿por qué se da? porque realmente lo hemos logrado meter dentro de nuestro ADN para trabajar adelante y eso es lo que tenemos que ver a mí me encantó cuando dijeron esto no puede ser una moda es un tema que tiene que estar dentro de nuestro ADN siempre viendo que el tema de equidad de género no es decir voy a ocupar un cargo por ser mujer o en la terna tiene que estar una mujer o siempre tengo que tener una cubota del 50-50 sino decir la mujer está ahí porque se lo merece porque se ha educado porque se ha formado a las personas que no tienen acceso a formarse hay que empezar a ayudar a que puedan formarse hay que crear la política para que demos los espacios para que esas mujeres que no tienen los mismos beneficios que hemos tenido todos los que estamos sentados en este foro puedan tener acceso a educación a formación a saber que la violencia no es algo normal que tienen opciones de crecer de pensar adelante de sacar en familia y sobre todo de ver que las cosas no es una tarea que el hombre ayuda a la mujer sino que son temas compartidos yo no quiero alargarme mucho más pero cualquier duda que tengan estoy a las órdenes para responderla doctora Carla muchísimas gracias por su intervención damos paso a nuestra panelista desde Colombia a la doctora Gloria Díaz quien en el año 2015 fue elegida como concejal del cabildo distrital en la ciudad de Bogotá por el partido conservador siendo la votación más alta de este partido ella es una profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y tiene un magíster en estudios interdisciplinarios y sobre el desarrollo tiene experiencia en lo que tiene que ver con el control fiscal y la agenda legislativa toda vez que en el pasado herenció la Contralaría General de la República en el departamento de Boyacá es un placer y un honor tenerla aquí presente concejal no escuchamos a la concejal no escuchamos a la concejal bueno efectivamente creo que ya me escuchan muy buenas tardes ya para todas y todos en este maravilloso espacio sobre oportunidades y políticas comerciales para empresarias y emprendedoras de la comunidad andina quiero extender un fraternal saludo a nuestra ministra de relaciones exteriores a nuestra viceministra de comercio exterior de nuestro hermano país de Bolivia por liderar esta iniciativa desde la presidencia pro tempore por supuesto extender un fraterno saludo a nuestro secretario general de la comunidad andina de naciones con quien he compartido distintos escenarios del ámbito profesional en nuestro país en Colombia y quien se ha destacado también por esta importante labor y por acompañarnos en especial a las mujeres en el ámbito público y privado para resaltar todas aquellas capacidades que tenemos y liderazgo a nivel latinoamericano un saludo muy especial a nuestra vicepresidenta la doctora Marta Lucía Ramírez su intervención muy oportuna para darnos muchas luces acerca de la importancia que tiene la participación de la mujer en el ejercicio de la política y la incidencia que esta tiene por supuesto en la construcción de políticas públicas y en el liderazgo que se desprende de allí para que muchos quienes están en el sector privado puedan valerse de incentivos y por supuesto de inversiones en esta materia para potencializar el rol de la mujer en la sociedad agradecerle a ONU Mujeres también por su participación en este caso a la doctora a la doctora Violeta bueno a Cayetana a cada una de las personas que nos han acompañado a Carla por tan importantes aportes yo no quiero extenderme también pues en los saludos y quisiera escuchando cada una de sus intervenciones de manera atenta aprovechar mi experiencia desde el ámbito público por supuesto desde desde lo local entendiendo que nuestra maravillosa ciudad Bogotá es la capital de Colombia le aporta cerca del treinta y dos por ciento al producto interno de nuestro país en ella y en gran parte o en la totalidad de su territorio podríamos decir nos encontramos en su mayoría mujeres con distintas características socioeconómicas por supuesto de oportunidades al interior de nuestros hogares y quiero hacerlo desde el ámbito local como actor político porque soy una convencida que contando con unas reglas de juego que promuevan la participación de la mujer en distintos ámbitos pues seguramente vamos a poder obtener mejores resultados en materia de equidad de género y por supuesto de calidad de vida y también quiero hacer referencia muy sumeramente porque ya ustedes además expertas en esta en esta materia nos han dado luces de lo que sucede en la región referirme de manera puntual a que aún en nuestra región estamos hablando de que las mujeres estamos casi treinta puntos por debajo de los hombres en la participación laboral según el índice global de la brecha de género a dos mil dieciocho en el caso de Colombia estamos hablando puntualmente que la participación de las mujeres está o es cercana al setenta y cuatro por ciento relacionada a mucha de esa participación a informalidad y si bien está por encima del promedio pues definitivamente hay muchas cosas que debemos trabajar sobre todo para garantizar que las mujeres tengan derechos sobre todo en materia de seguridad social y por supuesto de una misma remuneración pues obviamente frente a los hombres quiero resaltar un tema que nos ha venido preocupando desde la ciudad y de allí que ya profundice una experiencia reciente que tuve como ponente el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá con la primera alcaldesa hoy Claudia López de otra corriente política pero con quien hemos podido trabajar sobre todo encontrando denominadores o puntos denominadores en común que son muy valiosos para lograr la transversalización de la política de equidad de género en todos los sectores de la administración en la ciudad de Bogotá y quiero referirme en especial a algo que ustedes ya han tocado que son los roles de género y unos roles de género que limitan el tiempo disponible de las mujeres para poder agenciar su propio desarrollo que limitan seguramente el potencial que tienen mujeres de poderse preparar académicamente de acceder a otro tipo de espacios laborales donde la remuneración económica podría ser mayor y de manera puntual a contribuir a esa invisibilización de las tareas domésticas que según estudios al interior de nuestro país de distintos tanques de pensamiento podrían aportar cerca o algo más del 20% del producto interno bruto de nuestro país y es esa economía invisible del cuidado del hogar que muchas veces es considerada bajo ese falso paradigma que utilizan muchos en la cotidianidad al decir que nuestras mamás o las mujeres que están al interior del hogar no hacen absolutamente nada hoy quienes estamos en este confinamiento quienes estamos en cuarentena a nivel mundial y por supuesto a nivel país y a nivel ciudad sabemos que son muchas las labores que estamos desarrollando y hoy todavía más en el caso de las mujeres cuando nuestros niños niñas y adolescentes están en el hogar no son sólo actividades de carácter laboral de cara a las empresas al espacio donde seguramente obtenemos algún tipo de remuneración económica sino las actividades domésticas y por supuesto la atención de nuestras tareas he dicho yo a nuestros hijos que están en nuestros hogares seguimos viendo cómo cuatro de cien empresas tienen apenas una mujer de CEO y eso pues evidentemente nos pone en un escenario que si bien hoy es muchísimo más alentador nos lleva a pensar que se hace necesario profundizar en políticas públicas que contribuyan a ampliar esos espacios en la toma de decisiones en Colombia digamos hemos avanzado hemos encontrado unas leyes que generan unos incentivos para la participación por ejemplo en política y lo veíamos en su momento nuestra vicepresidenta siendo senadora liderando este proceso con distintas mujeres que profesan seguramente ideologías políticas distintas pero que reitero tienen un marcado interés en trabajar por la mujer de allí que hoy seamos muchas más las que estamos en estas corporaciones públicas yo les cuento por ejemplo mi experiencia al interior del consejo después del congreso de nuestro país la segunda corporación más importante en términos de incidencia de inversión y de participación política es el consejo de Bogotá esta corporación pública está constituida por 45 concejales de los cuales por primera vez somos 15 mujeres las que participamos en ella y hemos encontrado y ahora les voy a hablar sobre todo de la experiencia reciente que tuve como ponente del plan de desarrollo un marcado interés por construir un sistema distrital de cuidado un sistema distrital de cuidado que parte por supuesto de las necesidades más básicas de un ingreso mínimo garantizado para aquellos hogares más vulnerables pero también que busca romper el paradigma reitero al interior de los trabajos domésticos entendiendo que estos roles pueden ser compartidos entre hombres y mujeres y por supuesto abriendo una nueva un nuevo pues no más que nuevo concepto pues se ha traído aquí a Bogotá yo creo que en eso juega un papel muy importante que tengamos la primera alcaldesa a Bogotá a Claudia López el concepto de manzanas de cuidado y es cómo lograr retirarle esa carga a las mujeres que están al interior del hogar que normalmente porque hay hombres que también la desarrollan pero estamos hablando de un 95% de mujeres en este ámbito que están cuidando de sus hijos que están cuidando de adultos mayores que están cuidando de personas con discapacidad sin tener una oportunidad por ejemplo para poder acceder a educación para por ejemplo poder garantizar una cosa mínima el lavado de la ropa en lugares comunitarios para quitarse una carga de encima y también por supuesto desde el punto de vista de la ampliación de oferta de servicios yo tuve la oportunidad de ser autora de una iniciativa junto con dos colegas de otras corrientes políticas de lo que se conoce como la Bogotá productiva 24 horas y lo primero que señalaba y de manera crítica en el ejercicio de control político es que esta visión de Bogotá productiva 24 horas no debe estar única y exclusivamente sesgada a la actividad comercial y económica que es muy importante porque es el sostén para garantizar la inyección de recursos vía impuestos y por supuesto la generación de empleo debía además de contemplar por supuesto esta esta arista económica contemplar toda la oferta pública de servicios al interior de la ciudad de allí que reiterara por ejemplo en la importancia que tiene la seguridad ciudadana que hoy en Bogotá y no sé seguramente a nivel latinoamericano se ha visto muy afectada en términos de presencia de la policía de por supuesto del uso de tecnologías de información y comunicación para el monitoreo de los distintos espacios donde se mueven hombres y mujeres en la noche pero por supuesto también la ampliación por ejemplo de hogares infantiles nocturnos son muchas las mujeres que quisieran trabajar en horario ampliado entre otras cosas porque hoy la capacidad de transporte en la ciudad de Bogotá está limitada al 35% dentro del sistema integrado de transporte público y eso hace que muchas personas tengan que trabajar en horario nocturno y de madrugada pero sin contemplar que en nuestra ciudad hay un grueso muy muy grueso número de mujeres que son cabezas madre de familia por eso le pedíamos a la administración distrital que no solamente se pensara en la posibilidad de impactar positivamente entendiendo que hay dos aristas el de la salud pública y por supuesto la reactivación de la economía desde esas ópticas sino también desde esa balanza que debemos trindarle a las mujeres para que cuenten con herramientas en el ejercicio del agenciamiento de su propio desarrollo de allí que recoja por supuesto la importancia que tiene el uso de las tecnologías de información y comunicación la importancia de fortalecer ese networking entre oferta y demanda de bienes y servicios pero también la necesidad cierta de políticas de diferenciación al interior de las empresas de allí que también juegue un papel muy importante los distintos gobiernos para que existan incentivos que le permitan a mujeres proveedoras comercializadoras a quienes ofrecen algún tipo de bien o servicio que tengan dentro de su cadena de valor un marcado criterio en materia de equidad de género ser tomadas aún más en cuenta porque Carla lo decía muy bien el dinero que está entrando al bolsillo de una mujer va directamente o es proporcional a la mejora de la calidad de vida de los distintos hogares pues en cualquier tipo de sociedad quiero llamar la atención sobre algo que nos preocupa y que tiene que jugar también como un soporte para ese empoderamiento económico de la mujer lamentablemente y también lo escuchaba de parte de alguna de mis compañeras de panel la violencia al interior de los hogares en Colombia en especial en contra de las mujeres se ha disparado en lo que va corrido del año en nuestro país han muerto más de 300 mujeres en manos de su pareja y esto es una situación que nos pone realmente con unas preocupaciones ciertas que requieren de intervención inmediata y yo creo que allí juega también un papel muy importante el fortalecimiento y la apuesta que hemos hecho y de la cual también ha hecho parte ONU mujeres en nuestro país de contar con unos recursos muy importantes para una instancia que hoy lidera la política pública en materia de equidad de género que es la Secretaría Distrital de la Mujer estamos hablando de cerca de 500 mil millones de pesos colombianos que es una cifra histórica que no se había visto en ninguno de los planes de desarrollo anteriores y que precisamente busca desnaturalizar esa violencia económica esa violencia física esa violencia psicológica que vivimos muchas mujeres independientemente de nuestro estatus socioeconómico lograr garantizar cualquier tipo de ayuda desde líneas telefónicas acceso a redes de internet asesoría legal asesoría psicológica para que aquellas que han sido violentadas no tengan temor de poderlo decir pero sobre todo algo que consideramos debe ser fundamental y es la no revictimización de nuestras mujeres por contar lo que les está sucediendo al interior de nuestros hogares yo quiero sin extenderme porque además ha sido muy nutrida la intervención de todas llamar la atención sobre algunos puntos quiero llamar la atención sobre la importancia que debe tener la política de equidad de género sobre todo en un escenario de pospandemia hoy se ha destruido el tejido productivo de nuestros países en unas cifras muy muy importantes va a ser muy difícil pero no imposible y soy una convencida de ello que podamos salir adelante en este difícil escenario pero definitivamente esto requiere reitero unos presupuestos importantes seguramente en algún ámbito o etapa de carácter asistencial sí pero sobre todo de brindar herramientas que permitan ese agenciamiento en materia de desarrollo se requiere sí o sí de la articulación del sector público y privado por eso acá en nuestra ciudad hemos reiterado la importancia que tiene el trabajo mancomunado con la Secretaría de Desarrollo Económico para garantizar acceso a líneas de crédito blandas por supuesto que podamos contar con una línea de financiamiento ojalá de primer piso que nos permita también dar unas luces ciertas a aquellas mujeres emprendedoras que están desde sus casas y un ejemplo muy claro también lo señalaba nuestra vicepresidenta y se aplicó en la ciudad de Bogotá entre otras cosas porque se trabajó de manera conjunta en todo lo que tuvo que ver con proyectos de emprendimiento para atender la pandemia lo que tuvo que ver con confecciones con manufactura relacionada con trajes antifluidos con tapabocas en las que participaran efectivamente mujeres dentro de ese proceso de confección y ha sido pues un gran éxito en la ciudad de Bogotá pero además de eso necesitamos políticas por supuesto de largo plazo que generen ese empoderamiento económico que faculten a las mujeres una independencia y una autonomía al interior de sus hogares y consideramos sin dejar de lado por supuesto nuestro debido ejercicio de control político que la apuesta de un sistema distrital de cuidado que está representada en cerca de 6 billones de pesos colombianos que estamos hablando de una cifra cercana a los 2 mil millones de dólares contribuiría en gran medida a romper el paradigma y sobre todo a visibilizar esa economía que reitero aporta más del 20% al producto interno de nuestro país como es la economía doméstica en Colombia quiero finalmente reiterar la importancia también de profundizar en materia de educación financiera ya hemos presentado en dos ocasiones una iniciativa al interior del consejo de Bogotá como la bancada conservadora pero también coayudada por otras autorías y reitero en el papel de las mujeres de la defensa de la equidad de género para garantizar herramientas en esta materia con el uso de las tecnologías de información y comunicación y con la necesidad sí o sí de la articulación y la transversalización de este tema en todas y cada una de las entidades al interior de la ciudad de Bogotá ese es el mensaje que queremos dar el compromiso por supuesto de seguir liderando políticas en esta materia en espera de conseguir que ese tejido productivo que hoy se ha visto afectado nos permita en términos de resiliencia conseguir mejores mayores oportunidades sé que muchos ya están cansados de que hablemos de reinventarnos pero yo creo que de estas difíciles pruebas que estamos viviendo seguramente vendrán maravillosas propuestas y muchas de ellas saldrán en cabeza de nosotras las mujeres quiero felicitar una vez más a la comunidad andina de naciones a nuestro secretario general por este maravilloso espacio y reiterar nuestro interés desde Colombia en seguir construyendo lazos de hermandad hoy desde una óptica comercial por supuesto de emprendimiento pero también en cualquiera de ellas que nos quieran invitar un muy fuerte abrazo para todos quienes participamos de este espacio y reitero mi gratitud infinita por hacerme partícipe muchísimas gracias doctora Gloria Díaz me voy a permitir en unos breves minutos voy a tomar dos minutos en este espacio para traer lo que consideramos que fueron los puntos centrales a lo largo de este tiempo donde fue una conversación absolutamente enriquecida un panel de lujo y además una invitación que tiene todo el sentido y todo el propósito entonces estos son los temas que queremos dejar enunciados como sobresalientes y destacados en la intervención de todas las mujeres poderosas que nos acompañaron la importancia de la creación y destinación de fondos autónomos la importancia de reconocer la participación de las mujeres en sectores que históricamente no lo han hecho poder contribuir a la construcción de ecosistemas de innovación que permitan abrir oportunidades y disminuir brechas todo esto puede ser de la mano de la digitalización comprendiendo los tiempos de la cuarta revolución industrial y la importancia en la educación tecnológica y una educación que también se vea libre de sexismo adicionalmente tenemos que no escatimar esfuerzos en la reducción de una vida libre de violencias para que sobre todo en el eje de la violencia económico se vea una reducción sustancial en el tiempo venidero sabemos que las mujeres tejemos redes diferentes sabemos que el ejercicio cooperativo es el que podrá abrir posibilidades para que las mujeres de la región dejan recursos y dejan nexos que permitan llevar labores mancomunadas y se habla además de esa importancia en la corresponsabilidad de lo que es la labor del cuidado la labor de la crianza y entender que los hijos son de todos y de todas por último estamos mencionando la importancia de que la política pública de equidad de género a lo largo y ancho de la región es un tema que sobrepasa cualquier color político cualquier color racial cualquier color de nación porque ahí es donde nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia la importancia de ser una sola región un solo corazón reciban un abrazo enorme sororo por parte de la comunidad si me permites antes de terminar claro que sí secretario gracias en primer lugar agradecerte por esta extraordinaria coordinación de la presentación de la exposición de mujeres tan connotadas de la comunidad andina todas de unas excelentes excelsas reconocidísimas capacidades y competencias han sido unas conferencias y un panel muy participado muy incluyente temáticamente hablando pero sobre todo con una cantidad enorme de reflexiones que para nosotros van a ser de profunda utilidad va a ser nuestra hoja de ruta y quiero hacer esta interrupción para contarles a todas y a todos los que nos siguen que este es el primero de tres foros más pero hemos comenzado en coordinación con el gobierno plurinacional de Bolivia y quiero expresarle gratitud y reconocimiento a la presidenta Yanine Áñez por crear esta dinámica con la Secretaría General de la Comunidad Andina con la CAN para que trabajemos en esta que es la parte social quizás de mayor falencia que hay en nuestra jurisdicción y que está evidenciada con las exposiciones de todas ustedes y que naturalmente se convierten en una obligante política desde la CAN y en el acompañamiento desde aquí en las políticas de estado que cada uno de los gobiernos deban ejecutar para que como lo decían y como tú lo has dicho en las conclusiones y lo decían las conferencistas se convierta en verdaderas políticas de estado y más allá de los discursos y más allá de los foros pasemos a hacer una política real de equidad de permitir la igualdad del acceso de las mujeres en las oportunidades para participar exitosamente en la vida económica en la vida laboral en la política en los negocios en los sociales mayor protagonismo del protagonismo equitativo no solamente desde luego de cada uno de los entornos de los países sino en la comunidad bien en general quiero entonces agradecer al gobierno de la presidenta Janine Áñez y por supuesto a la canciller Karen Longarín con quien este tema lo planteamos en Cartagena de India justamente en el encuentro en el que el gobierno generó un acto de conmemoración por nuestros primeros 50 años de existencia y lo estamos cumpliendo como muchas otras cosas de la agenda y desde luego en el acompañamiento de Claribel Aparicio como viceminista hemos logrado podríamos decirlo que cerrar con broche de oro una cantidad de actividades que serán informadas el próximo miércoles como el cierre de la presidencia del ejercicio de la presidencia pro témpore de Bolivia y la asunción y la asunción por cuenta del gobierno de Colombia el presidente Iván Duque durante un año más y con una cantidad de esfuerzos y desde luego de resultados que estaremos informando que nos permiten saber que esta dinámica y esta actualización que le hemos imprimido a la comunidad andina está apoyada de manera directa por nuestros gobiernos y naturalmente muy reconocida y esto sirve de estímulo para que sigamos trabajando en la hoja de ruta de cumplir con estos retos y sobre todo por los que vienen después de esta pandemia donde encontraremos economías destrozadas empresas cerradas desempleo pulgando por todos los lugares pero ahí el papel vital y revitalizador de la mujer así como en la segunda guerra mundial mientras los hombres estaban en frente de batalla las mujeres producían los vehículos estaban en las fábricas estaban haciendo la comida en las factorías estaban dirigiendo el hogar el algo fundamental de lo contrario no hubiese habido una culminación para la paz de la humanidad posterior de tal forma que hay muchísimos escenarios más que vamos a poder compartir esperamos en tres semanas tener otro dedicado a los otros países a Perú a Ecuador y a Colombia lo coordinaremos oportunamente pero quiero agradecer además a ustedes por sus exposiciones como panelistas y reconocer muchísimo el esfuerzo que ha hecho nuestra vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez para dedicarnos este tiempo pero sobre todo por las profundas reflexiones y el contenido de su exposición que nos dejan una cantidad de tareas que se convierten para nosotros en una hoja de rota y quiero significar María Victoria si me permiten ustedes ya en un minuto que esta es una tarea fundamental como decía al principio esta tarea central así como trabajamos asuntos de economía asuntos de digamos de tipo de comercio y asuntos fitosanitarios y sanitarios y de infraestructura y de energía y de telecomunicaciones para la can forma parte fundamental y lo hemos quedado así insertado en mayo del año pasado la política de la búsqueda de la equidad de género y de las mejores opciones y condiciones para las mujeres andinas me siento muy orgulloso de pertenecer a esta raza a la raza andina que con su legendario digamos ancestro fortaleza de potencia de inteligencia de talento de resiliencia va a ser fundamental para salir adelante y sobre todo de las mujeres andinas de tal forma que esto también se refleja aquí en la comunidad andina donde tenemos una alta participación yo primero yo mismo soy un ejemplo de ello siempre he estado trabajando rodeado mucho más de mujeres que de hombres en mi staff el 80% son mujeres y en mi casa el 65% porque están mi señora y mis dos hijas así que yo y yo somos minoría pero ha sido costumbre siempre hacerlo así y aquí en la CAN hoy tenemos una participación del 43% en los puestos de trabajo esperamos que más adelante podamos hacer un equilibrio y ojalá que pudiese ser mayoritario porque siempre la mujer es más juiciosa más talentosa rinde más más leal más trabajadora más tanificada más organizada y naturalmente por eso estamos aquí en la vida porque como le dije al principio son las dadoras de vida muchísimas gracias a todas ustedes y a todos los que nos han acompañado en este importante evento del día de hoy muchísimas gracias feliz tarde y a todos los que nos han acompañado y a todos los que nos han acompañado